Buenos días, hoy es lunes 22 de mayo y estamos en el tablero. Putin celebra la liberación de Bakhmut mientras sigue la confusión sobre quién controla la ciudad. Al-Assad celebra el retorno de Siria a la Liga Árabe como una nueva era de cambio y solidaridad regional. Siriza queda muy lejos de la derecha de nueva democracia que seguirá gobernando Grecia. El G7 termina su cumbre en Japón con el apoyo a Ucrania como tema principal. Un ex magistrado amenazado por ETA anuncia su voto a E.H. Bildu. La rebelión científica se encadena a la Catedral de Sevilla para exigir un plan de acción climática. La policía expulsa a familiares de una residencia de un mítin de Ayuso en Alcalá de Henares. Sevilla se moviliza por la vivienda y contra la especulación inmobiliaria. El Partido Popular de Madrid denuncia a Podemos ante la Junta Electoral y exige retirar la lona como la foto del hermano de Ayuso. Los insultos racistas a Vinicius vuelven a probar el auge del racismo. Y el Ejecutivo valora reformar la ley electoral tras el supuesto fraude del voto por correo en Melilla. Tenemos precisamente declaraciones del ministro Marlaska sobre lo ocurrido en la ciudad de Melilla. Las investigaciones se ponen en marcha cuando se tienen en cuenta o se toman datos objetivos reales que nos hagan inferir la posible comisión de un delito y la autoridad judicial luego posteriormente hay que hacer conocimiento a la que adopta y dirige la investigación como antes se ha indicado. Hay que adoptar las investigaciones y tomar cuando hay algún elemento objetivo. No simplemente cuestiones que nos pueden plantear o podemos suponer pero que no tienen una mínima alteración objetiva. No se necesita para una investigación tener muchos elementos objetivos. Es decir, hay que tener un mínimo conocimiento de elementos que nos hagan inferir la comisión de un delito para iniciar la investigación y ponerla en conocimiento de la autoridad judicial que es lo que se ha hecho. Hoy tenemos a Borja Salvador de la CNT, gracias Borja por acompañarnos en el tablero. A Sánchez Cedillo de la Fundación de los Comunes, gracias por estar hoy con nosotros. A Rafa Mayoral de Podemos, gracias por acompañarnos en el tablero. Y por videoconferencia a Yesami Forner del Salto, gracias también por estar hoy con nosotros en el tablero. En primer lugar, quiero preguntaros sobre esto. El Ejecutivo valora reformar la ley electoral tras el supuesto fraude de voto por correo en Melilla. Bueno, yo creo que hasta que no tengamos una serie de pruebas un poco más fehacientes sobre lo que ha ocurrido y sobre todo en relación a coalición por Melilla, el partido que está siendo el punto de mira, bueno, pues hasta que no tengamos esos datos objetivos, como decía el ministro Marlaska, pues nada a esperar. De hecho, en el caso de que sí que fuera cierto que de alguna manera hay conexiones entre Marruecos y el partido melillense, bueno, primero que no debería sorprendernos, porque el hecho de que Marruecos esté de alguna manera siempre dentro de las instituciones españolas no sería nada novedoso, pero bueno, hasta ese momento, en todo caso, el partido es únicamente municipal, no debería preocuparnos mucho, quien nos debería preocupar es un partido muy grande de ámbito nacional, que está más que probado en las conexiones que tiene con Marruecos, que es el PSOE. Ese partido sí que nos tiene que preocupar en lo que se refiere a conexiones con dictaduras vecinas. ¿Sánchez y yo? Bueno, por lo que tengo entendido, la cuestión del voto por correo no ofrece, digamos, todas las garantías de seguridad que tiene el voto en la urna, sobre todo cuando vas a votar en correos, y eso parece ser que está detrás de la sospecha o del presunto fraude. Pero veremos qué ha sucedido, pero yo me centraría en una cuestión, ¿por qué sucede esto en Melilla? Es decir, que Melilla es una ciudad colonial, me parece que eso es una cuestión fundamental en este marco, y hay un montón de personas que por algún motivo, y creo que ahí no entra tanto Marruecos como el Estatuto Colonial de la Ciudad, pues no tienen la facilidad de ejercer su derecho como ciudadanos. Entonces hay redes clientelares y redes de compra de votos que siempre se dan en situaciones de extrema pobreza y de extrema marginalidad y segregación, y eso tiene que ver con el Estatuto Colonial de Melilla. Bueno, es vergonzoso que se pueda poner en solfa un proceso electoral con este tipo de prácticas en el siglo XXI, porque son prácticas de otra época, más habituales de lo que pueda parecer, pero son de otra época. También, cuidado con las reformas legislativas express derivadas de casos Azov, porque las cosas hay que estudiarlas bien probablemente, ya que hay que establecer alguna que otra medida para mejorar el sistema de voto por correo, pero también hay que tener en cuenta los antecedentes y tener cuidado porque vaya a ser que al final se termine matando moscas a cañonazos, como pasó con el voto rogado, que lo acabamos de recuperar recientemente para nuestra población en el extranjero. Bueno, en aquel momento también se habló de muchas cosas, pero al final la consecuencia última fue que han estado teniendo que robar el voto durante estos últimos ocho años, que es una locura. ¿Y es a mí por videoconferencia? Bueno, hay que tener en cuenta que Melilla es la segunda comunidad con mayor tasa de pobreza y, como decía Raúl, en sitios así, es caldo de cultivo para que se produzcan este tipo de votos, que no solo es a cambio de dinero, como informaba el país, de entre 50 y 150 euros, sino también a cambio de promesas, como un empleo, que es algo muy importante en un sitio donde la tasa de desempleo también es muy elevada. El que haya salido este escándalo en estas elecciones no es nada nuevo, ya había pasado y que debemos recordar también que Melilla dispone de un presupuesto de 350 millones, que formar parte de esa gestión es muy goloso para cualquier partido político y entonces si quieres gestionar ese presupuesto municipal, tienes una tasa de pobreza tan elevada, se dan las circunstancias para que estas redes que son no precisamente nuevas sino históricas sigan funcionando. Ponerles freno, como decía Rafa, no creo que sea un momento de una reforma exprés, sino que tiene que estar muy bien pensado para que no afecte, no tenga consecuencias negativas a los votantes, a los ciudadanos. Muy curioso, estoy leyendo varios titulares y es que algunos dicen que la Guardia Civil vigila la frontera de Melilla con Marruecos para evitar el contrabando de votos. Algunos nos hablan de Mustafa Abert-Chan, el líder de coalición por Melilla, que fue ya juzgado por irregularidades por el voto por correo y es que fue condenado a dos años de cárcel por fraude en el voto en las elecciones del año 2008. Y también se nos dice que los indicios que la policía ha recabado en la investigación sobre la compra de votos en Melilla apuntan a él, a Mustafa Abert-Chan, como líder de coalición por Melilla, según ha publicado el diario .es. Y es que el juzgado de instrucción número 2 de Melilla, el que lleva las pesquisas en un sumario secreto, pues habla de que de momento las sospechas policiales, bueno, pues aunque Abert-Chan no aparece como investigado en la causa, la sombra del fraude electoral, sigue estando sobre su partido y sobre el líder de esta formación política. Hay quien habla precisamente de las relaciones con Marruecos por parte de esta organización que además fue parte de Izquierda Unida en su momento. No sé qué nos puedes comentar. Sí, Orja. Yo quería comentar que, referente a las palabras del ministro Marlaska, que decía que, bueno, que iban a esperar a encontrar una serie de datos objetivos para poder actuar. Pues yo, viendo la deriva que ha tenido el PSOE, en concreto, ya no solo el Estado español, sino el PSOE como partido, desde que venció Pedro Sánchez las elecciones con Marruecos, viendo toda la pleitesía que se le ha rendido, yo tiendo a pensar, sospecho, que si realmente, como afirma la Policía Nacional y la Guardia Civil, Marruecos está detrás, ya se encargarán desde el PSOE de que esos datos objetivos no salgan a la luz y quede todo en nada. Si al final Marruecos no tiene nada que ver y, bueno, pues es algo fuera ajeno a Marruecos, pues me imagino que sí que sacarán los datos objetivos y buscarán al responsable y se colgarán la medalla de que han evitado un fraude electoral. Pero vuelvo a repetir, creo que si Marruecos de verdad tiene algo que ver, lo esconderán para que nadie diga nada. Bueno, pero en ese caso, es decir, porque claro, se ha sospechado mucho y se ha hablado mucho de la relación del PSOE con Marruecos y del cambio, del giro que hizo precisamente con la cuestión del Sáhara Occidental, en este caso es por la organización Coalición por Melilla, pero también sigue estando la duda, que de hecho desde la extrema derecha se habla mucho de esta frase de qué le debe el PSOE a Marruecos, bueno, pero Coalición por Melilla es una organización que esté ligada directamente a Marruecos por ser una organización musulmana en Melilla. ¿Cuáles son estas ligaciones que ha habido y cómo una organización que es desconocida, yo creo que en el seno del Estado, bueno, pues puede tener esta vinculación y sobre todo a un país extranjero, ¿sabes? Insisto que esto tenemos que ver el problema de Marruecos y la relación con el PSOE o el problema de que aparezca ahí Marruecos como una especie de potencia siempre hostil a España y a Europa, etc. Me parece que eso es un juego que usa tanto el PP como el PSOE cuando conviene con la cuestión. Tenemos que ir al centro, primero es el estatuto colonial de Melilla, luego el hecho de que es la frontera de la Unión Europea en África y tenemos que ver que el verdadero problema por el cual el gobierno, el Maxen de Marruecos, tiene capacidad de chantaje sobre el Partido Socialista y sobre el conjunto del Estado español es porque hay una externalización de fronteras por parte de la Unión Europea que implica Marruecos, que implica también Argelia y es un sistema de violación sistemática de derechos humanos. Ese es el maldito problema que tiene que ver con relaciones de desigualdad norte-sur. Entonces, no me parece que sea un hilo que lleve muy lejos el decir está Marruecos detrás, ¿cómo se prueba eso? Es igual que lo de Pegasus, claro que está Marruecos detrás, pero también está Israel que tiene un centro de comunicaciones. Es decir, que estamos en el sistema atlántico de la OTAN y entonces esos hilos no llevan a ningún lado porque te topas con puertas muy gruesas que son el sistema de seguridad atlántico y el sistema de fronteras de la Unión Europea. Entonces, el problema de este hombre que estuvo con Izquierda Unida, recordemos a Bertrand, ahora está en Más Madrid, pues bueno, es un personaje local, no voy a contribuir a su criminalización, pero que insisto, como decía Rafa, en sitios donde hay extrema pobreza, extrema desigualdad en el acceso a los derechos, cunden estas cuestiones, donde si se quieren atacar habría que ver la estructura social de Melilla, las relaciones en un país que está en Marruecos, el hecho de que hay una frontera que directamente es un chantaje a la relación entre familias que viven en un país u otro. Es decir, tenemos que hablar de un nuevo estatuto para toda esa zona, un estatuto donde los ciudadanos tengan más libertad y más capacidad de movimiento, en un territorio real, productivo, porque la gente no pasa para pasar el rato, pasa con mercancías, en mercados que están dominados por la frontera. Entonces, se trata de abordar esa cuestión. Sí, a mí esto todavía no está claro, ¿no?, quién está detrás de este posible fraude, porque, bueno, sí es cierto que se ha hablado de los antecedentes, porque, claro, lo que no hay, en este caso todavía no hay unas imputaciones directas, pero, claro, esto lo que ha puesto en el foco son las condenas previas, que las ha habido, creo que no solamente la de coalición por Melilla, creo que había otros partidos que también fueron, estuvieron implicados en fraude electoral en Melilla, ¿no? Pero, claro, poner foco en ese supuesto acuerdo del Turia, ¿no?, de que allí se sentó alguien que tenía una condena firme por haber manipulado un procedimiento electoral. Es decir, ahí, claro, yo no sé hasta qué punto ahora mismo todas esas organizaciones que estaban ahí sentadas, pues, bueno, cómo lo ven, ¿no? Hay un vídeo, creo, rolando por las redes de felicitación de Inigo a este hombre cuando fue elegido responsable del partido o algo así, ¿no? Son esas cosas que, bueno, que a uno le dejan un poco, que no sabe qué decir y que tampoco oye nadie que diga algo y que explique cosas, ¿no?, que esas son cosas un poco de cuando no se conforman las cosas en torno a un proyecto político, sino como a una suma de... un agregado, ¿no? Los insultos racistas a Vinicius vuelven a probar el auge del racismo a Vinicius. Y es que, como sabéis, esto está siendo polémico en el mundo del fútbol, ya que, bueno, pues, en efecto, el jugador ha denunciado insultos racistas y se han visto en imágenes y en vídeos en redes sociales como, bueno, pues, en efecto, se le llamaba mono y tonto desde las gradas del campo, ¿no? Ahí vemos, precisamente, pues, esos insultos racistas que se veían en las gradas. Y esto ha abierto el debate, nuevamente, sobre la presencia y el auge del racismo y también del fascismo dentro de las gradas del fútbol contra, bueno, pues, futbolistas de origen migrante. Os quiero preguntar sobre este asunto, ¿no?, y también sobre cómo ha actuado la Liga y cómo se está actuando desde las organizaciones profesionales en este sentido. Empiezo contigo, Borja. Hombre, lo de Vinicius es una vergüenza partido tras partido. Es decir, lo que tiene que aguantar esta persona por ser negra, y luego también ha acrecentado por el hecho de jugar en el Real Madrid, que al final todo se magnifica más, ¿no? Pero el hecho es que cuando a un jugador se le llama mono, se le hace porque es negro. Entonces, a mí toda esta caterva de periodistas deportivos que dicen, no, es que como es provocador, se le insulta por ser jugador de fútbol y por ir provocando. No, oiga, si usted es un provocador, le llamarán únicamente tonto. Bueno, ya entraríamos ahí si está bien o no insultar a un jugador de fútbol, tal, muy bien. Pero cuando yo le llamo mono a alguien, no es porque sea jugador de fútbol o me caiga peor, porque sea de mi equipo rival, no. Estoy haciendo un insulto históricamente racista. Es decir, aquí lo que he visto yo en muchos periodistas y en muchos aficionados, sobre todo en Valencia el otro día, es, no, es que claro, como va provocando, bueno, pero eso es como decir, no, yo no soy racista, pero, yo no soy homófobo, pero. Aquí la cuestión es muy clara. ¿A Vinicius, partido tras partido, cierta parte de las aficiones le llaman mono y otros insultos racistas? Sí. ¿Ayer en Valencia, cuando llega el bus del Real Madrid, gran parte de la afición que recibe el bus está gritando, Vinicius, eres un mono? Sí. ¿Ayer en Valencia, parte de los yomus, de los ultras, no toda la afición, le vuelve a llamar mono y Vinicius tiene que parar el partido y llamar al árbitro? Sí. Entonces no hay más debate. Entonces, Vinicius sufre ataques racistas. Y esto no solo ocurre porque hay un racismo sociológico en nuestro país, que es evidente y eso no se puede cambiar de un día para otro. Es que también hay un problema a título individual, que es el presidente de la Liga. El señor Javier Tebas es una persona fascista que se presentaba por fuerza nueva. Entonces es muy entendible que la Liga a nivel institucional no haga nada porque su presidente es fascista. Y entonces el hecho de que a un negro le llamen negro de mierda o le llamen mono o no sé qué más, pues no le importa. Entonces luego se pone digno el señor Tebas en Twitter diciéndole a Vinicius que aún le está esperando a las dos reuniones que habían acordado para hablar de racismo. Bueno, y Vinicius le ha contestado muy bien. Le ha dicho es que tú no eres mi amigo para que yo quede contigo a tomar un café y hablar de racismo. Es que no hay que hablar nada. Es que usted como líder institucional tiene que hacer unas acciones y castigar. Que por cierto, también hay que celebrar y decirlo que ya se ha detectado a dos aficionados del Valencia por parte de las propias instituciones del Valencia y parece ser que les van a quitar el abono de por vida. Y eso está muy bien. Eso son acciones. El Valencia no ha necesitado sentarse con Vinicius, quedar, tomar un café y charlar sobre racismo. No. Los ha detectado a los racistas en cuestión y les ha dicho este es el castigo, señores. Entonces, hay que señalar a esos periodistas y a esas aficiones que conviven con el racismo y les parece bien si es contra el equipo rival. Porque recordemos que cuando al jugador de Real Madrid, Vinicius, se le llama tonto por parte de toda la afición, es tonto porque se ha quejado del racismo. Es decir, a nosotros los jugadores negros nos gusta si vienen a marcar goles y agachan la cabeza. Entonces sí que nos gustan. Porque nos dan espectáculo. Ahora, cuando uno de esos jugadores negros dice hasta aquí, señores, entonces le llamamos tonto, ¿no? A quien tienes que llamar tonto es a esos dos aficionados de tu grada que han utilizado improperios que deberían estar ya en los anales de la historia. Y no ha sido así. Entonces, claro que la afición del Valencia en general no ha llamado mono a Vinicius. Pero cuando tú al jugador que le han llamado mono le llamas tonto por quejarse, tú estás siendo igual de racista que los que han utilizado concretamente la palabra mono. Esto es un endemismo desde cuando, desde siempre. Y yo creo que el hecho de que sea el Real Madrid y de que sea Vinicius una superestrella pues hace que salte a la actualidad. Esto sucede en los campos de segunda, de tercera, donde hay un montón de personas afrodescendientes o sencillamente negras, aunque sean fichajes, etcétera. Y me parece que primero con la ley en la mano esto es un delito. Es un delito que se da de manera continuada. Entonces, ahí, lo que hay es una dejación completa. Pero por otra parte, a mí me parece que esto sencillamente tiene que ver con el papel que tiene el fútbol profesional en la reproducción de los fascismos y de las bandas fascistas y racistas que generan esos comportamientos que en una grada se vuelven contagiosos y se vuelven impunes. Entonces, volvemos a lo de siempre. No puede haber fascistas y es muy fácil identificarlos, es muy fácil localizarlos, es muy fácil impedirles la entrada y sobre todo es fácil procesarlos porque son bandas peligrosas y bandas criminales y por lo tanto parece que se mancilla a una estrella pero esto es una realidad cotidiana de segregación y de reproducción de la segregación racista en todos los campos del Estado español porque imaginémonos que se dice en competiciones juveniles, infantiles donde hay chavales o chavalas afrodescendientes o magrebíes pues exactamente lo mismo, con la misma impunidad. Entonces, en fin, parece que se ha mancillado a Vinicius pero lo que se está produciendo es una continua reproducción del fascismo que se legitima en la sociedad. ¿Cómo se integra el fascismo en la sociedad? Porque son buenos fans, buenos supporters porque están por el deporte y eso pues es más viejo que las pesetas. Es decir, que en los años 30 también sucedía esa vinculación con el deporte y hay que centrarse en eso como ha dicho Borja pues tienes un fascista en la presidencia de la liga, tienes fascistas en todos los clubes de la liga porque es impresionante la poca gente roja que hay en la liga profesional entonces ahí vemos que es una estructura podríamos decir casi del Estado que de manera invariante reproduce estas cosas y cuando hay un gran escándalo ¡ah! vamos a combatirlo ¿por qué? y termino ¿quién fue? fue La Porta ¿no? quien acabó más bien con los bochos y tal prácticamente porque se estaban convirtiendo en un peligro de orden público con posibles asesinatos y porque atacaron al propio club Florentino pues en fin que hizo su carrera en el régimen franquista no le vamos a considerar un líder a considerar un líder antifascista sino que básicamente jorobó a los Ultrasur porque estaban en contra de su candidatura y estaban vinculados a Lorenzo Sanz y a otro tipo de bandas fascistas pero eso no implica ningún tipo de compromiso con la erradicación de estos comportamientos un estadio de fútbol es un espacio público y no puede existir eso se para el partido y a tomar por saco y así verás cómo no gritan ¿y Borja querías comentar algo? ¡ah! ¡ay va! Sí, hay una cosa que a mí me parece que forma parte de un proceso de normalización de las diferentes expresiones del fascismo 2.0 que estamos viviendo en estos momentos es decir yo creo que eso es importante y además navegan la ola es decir ellos navegan la ola de la confrontación entre equipos para introducir mensajes racistas y eso es uno de los elementos que hay que poner encima de la mesa pero es que hay un proceso de normalización brutal una sesión del parlamento hay que escuchar lo que se dice desde esa tribuna con total normalidad hay que escuchar qué es lo que se dice en los platos de televisión con total normalidad es decir aquí hemos visto cómo se ha denigrado la candidata de Podemos en Valencia acusándola de vamos utilizando diciendo que era una bollera y que y que era una sorda y que cómo se podía presentar una candidata que fuera bollera y sorda estamos hablando de lo que viene a ser el sustrato de la podredumbre que intenta despertar los más bajos instintos de la gente que es lo que representa el fascismo y yo creo que eso eso hay que ponerlo encima de la mesa y al final se resume en algo muy sencillo es decir son señoritos que quieren ser matones y matones que quieren ser señoritos que es la consideración y eso creo que tiene que haber una conciencia general de que no se va a parar sonriendo simplemente es decir y creo que el planteamiento que están haciendo muchos de los jugadores de que en caso de que se produzcan este tipo de hechos se tienen que detener los partidos pues es lo mismo que deberían tener las grandes corporaciones de televisión de que en caso que haya comportamientos discriminatorios en sus platos de televisión van a salir de los platos de televisión o sea al final de lo que estamos hablando es del consenso democrático y el consenso democrático es el reconocimiento a la dignidad humana de todas las personas como la base en la que se puede establecer un marco de convivencia y el fascismo se basa precisamente en romper eso y creo que eso implica a cualquier persona que se quiera considerar demócrata y hay que ponerlo encima de la mesa la tolerancia con el fascismo no es democrática es antidemocrática y está socavando los elementos más básicos de la convivencia social Borja yo quería también apuntar una cosa porque desde que ha ocurrido este entre Vinicius y el Valencia también he oído a muchas voces periodísticas del mundo del deporte y aficionados en general que decían que no oigan no se le puede pedir nada a Tebas o no se le puede pedir nada a la Liga porque la Liga como institución no puede hacer nada está atada de pies y manos es una cuestión ya de la policía porque es un delito de odio de los clubes etc. no eso también es engañar a la gente la Liga y Tebas tienen suficientes herramientas como para poder parar esto si quieren pararlo porque hay que recordar una cosa y hay que hacer un ejercicio de memoria memoria democrática cuando a un señor ultranacionalista ucraniano por recabar en el rayo vallecano el señor Zozulia nos acordaremos todos y todas una parte de la afición de Vallecas le gritó aquello de eres un nazi el señor Tebas le faltó tiempo le faltó tiempo para salir públicamente él a título individual y como representante de la Liga a parar todo eso a decir que tenía todo el apoyo ese jugador ucraniano a sancionar a esa parte de la afición de Vallecas es decir movió cielo y tierra al señor Tebas porque claro cómo se iba a llamar nazi a un pobre jugador que solamente era nacionalista ucraniano eso no se podía tolerar oiga pues si usted me ha demostrado efectivamente que cuando le interesa tiene armas institucionales para defender a un jugador ahora no me cuente milongas de que es que nosotros no podemos hacer nada eso ya que se encargue la policía entonces también habría que hablar de por qué la policía cuando ayer llega al bus del Real Madrid del Valencia la policía está delante de toda la gente de Yomus de toda la gente ultra del Valencia escuchando nítidamente como se grita Vinicius eres un mono si eso es un delito de odio si eso es de verdad se puede penar con ley ¿por qué la policía permite eso? porque claro es que me recuerda cuando la policía va al Valle de los Caídos y ve a Falange con banderas franquistas cantando el cara al sol haciendo apología del franquismo que es un delito de odio según nos han contado es un delito de exaltación y la policía no hace nada entonces deben ser los mismos policías que parece que están conformes con ese tipo de delitos y por eso no hacen nada entonces aquí hay una parte del Estado una institución muy concreta que se supone que debe evitar estas cosas y no las evita entonces luego pasa lo que pasa tenemos un alcalde en Madrid que dijo somos fascistas pero sabemos gobernar y inició su inició su andadura política destruyendo un mural de homenaje a los represaliados por el fascismo en España y es Isabel Díaz Ayuso quien se niega a reconocer que gobierna en un lugar que fue un centro de tortura sistemática de los demócratas que luchaban contra la dictadura y no hay ni una placa que reconozca que eso fue lo que fue y que en los sótanos de donde gobierna Isabel Díaz Ayuso se torturaban a los demócratas de este país es decir que aquí hay el partido que se quiere hacer valedor de la democracia no deja de estar fundado por personas que están vinculadas a la represión franquista a crímenes como la matanza de Vitoria donde se ametralló una iglesia llena de trabajadores que estaban haciendo una asamblea y donde los dos principales responsables de esos hechos que fueron Manuel Fraga y Martín Villa tienen el carnet del Partido Popular y el Partido Popular ha forzado para que incluso no hace demasiado tiempo a Martín Villa se lo homenajease siendo una persona reclamada por la justicia argentina por crímenes de lesa humanidad es decir que nosotros tenemos asignaturas pendientes de entender realmente qué es lo que significa construir una democracia y evidentemente esto lo que demuestra es que existen graves déficits democráticos todavía en este país ¿Y es a mí? Aparte de que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros de mesa es verdad que no estoy muy puesta en fútbol ni conozco los ejemplos anteriores pero sí tengo claro que el fútbol es el deporte más seguido en el Estado es un referente importantísimo para los niños y para las niñas es un deporte aleccionador socialmente de valores y que su máximo representante sea un alguien que dice abiertamente que vota a Vox y que fue militante de Fuerza Nueva y que su respuesta ante estos insultos racistas haya sido la que ha sido que es muy patética es en plan a mí me parece que todos tendríamos claro ya que poner a un ¿cómo decirlo? a un machista de director del Instituto de la Mujer sería una aberración pues poner a una persona racista a cargo de la liga es también una aberración porque la liga nos guste o no el fútbol tiene una trascendencia social muy grande y la respuesta de ese señor es terrible y está dando una moraleja a la gente racializada de no protestes no protestes porque tú no tienes razón porque yo sí sé y tú estás pidiendo derechos que no te corresponden y esto es muy grave me parece que es un despropósito y de lo que tendríamos que estar hablando no es ya solo de que haya detenciones y que se pare el partido y que se eche a esa afición que también me parece muy bien sino esto a mí igual es porque no controlo demasiado el fútbol pero me parece que merece una dimisión y ese señor pues bueno que se dé un repasito a qué es el racismo y la xenofobia tenemos precisamente declaraciones de Ancelotti sobre Vinicius el que es el racismo el ambiente es racista no me parece bien yo tengo que llevar un jugador si no juega bien para cambiar para pensar de quitar un jugador para racismo nunca me ha pasado lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces más y no así no es inaceptable la la liga española tiene un problema que no es Vinicius es la víctima de un problema muy grave bueno precisamente Ancelotti decía aquello de que es la víctima de un problema muy grave reconociendo en efecto lo que ocurre en las gradas de nuestro país Borja yo creo que hay que poner también un poquito en valor las imágenes también no sé si aquí las tendrán los compañeros y compañeras de Vinicius hay un momento cuando ya ha señalado a los del público que le llamaban mono y demás está hablando creo que con el capitán del Valencia con Gallá si no recuerdo mal hay un momento que hay un primer plano de Vinicius que se le están saltando las lágrimas y esas lágrimas son de impotencia son de la impotencia de un chaval de 20 años o 21 años que a cada campo que va tiene que oír ciertos tipos de insultos por su condición de piel y eso es lo que nos tiene que hacer poner en valor ya más allá de colores del equipo que sea cada uno es decir tenemos un problema un problema sociológico que a su vez también es un problema institucional y esto hay que pararlo hay que pararlo porque si no un día va a pasar una desgracia va a pasar una desgracia porque hoy son insultos y mañana por desgracia pueden ser otras cosas entonces Ancelotti decía pues muy bien no hace falta ser aquí el mejor sociólogo del mundo para saber que esto no es un problema digamos individual de dos aficionados concretos del Valencia esto es una cuestión social y bueno y hay que ponerle freno porque vuelvo a repetir si no puede haber una desgracia muy grande no me parece que un estadio de fútbol y en una liga profesional sobre todo en esos ámbitos pero también en todo el deporte federado tiene que ser un ejemplo tiene que ser tiene que ser un espacio de democracia militante por así decirlo y eso sucede en muchos campos por ejemplo en equipos como el Rayo Vallecano no tiene esa afición fascista en Osasuna tampoco en el Bilbao tampoco quiere decir que la geografía política y las historias políticas de cada ciudad cuentan mucho a la hora de ver esto no estamos con un problema inacerrable tiene que ver con historias de tolerancia bueno quiero decir hasta florentino que insisto porque hizo un lanzamiento global como marca global de facturación brutal del Real Madrid cuando asumió eso antes el Real Madrid era un club y yo lo conozco porque bueno voy a confesar aquí mis gustos futbolísticos pero era un club súper franquista y vamos absolutamente tolerante y condescendiente con los con el Ultrasur recordemos que con Lorenzo Sanz pues hasta los propios miembros de la plantilla Recuerdo Sanchís y otros se hacían fotos y subían subían a subían al hotel y se hacían fotos con Ochaíta un conocido nazi de bases autónomas etcétera etcétera quiero decir con fascistas implicados en actos criminales gravísimos de palizas a gente pero también recordemos que bases autónomas muy vinculadas a Ultrasur a finales de los 80 que nos estamos remontando ahí atacó a Adolfo Suárez cuando empezó la campaña electoral y atacó bases autónomas que eso fue un gran error táctico por su parte porque ahí les empezaron a dar más caña pero se recomponen ahora tenemos bastión frontal que se ha disuelto son nombres de una realidad que está muy vinculada precisamente a los ámbitos supuestamente neutros el deporte digamos el trabajo de barrio y no esos son espacios en los que tiene que por así decirlo hacerse valer una democracia antifascista y si no es una democracia antifascista pues tenemos un gravísimo problema como es el hecho yo creo que tenemos un gravísimo problema creo que esta semana salió un artículo en el salto en torno a a cuáles son cuáles son las opciones políticas de la gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad de los militares es decir había un momento en el que bueno parecía como que determinados sectores vamos a decirlo como lo dicen ellos nostálgicos del franquismo se refugiaban en el paraguas del partido popular y callaban sus bajos instintos Vox representa la posibilidad de la normalización de que pueden decir lo que pensaban y creo que eso es una de las cosas que están haciendo y es muy peligroso y es muy peligroso porque hoy ya son una fuerza política que representan la reacción del partido monárquico radical dentro de lo que es el arco político pero que tiene una vertiente que necesita la expansión del odio social la expansión del odio a la migración una concepción política uninacional imperial es decir bajo una lógica bueno pues de lo mismo que defendía la revista Vox de los años 30 básicamente La policía expulsa a familiares de una residencia de un mitin de Ayuso en Alcalá de Henares hemos hablado aquí mucho de cómo está precisamente el sector sanitario en nuestro país y cómo fue la gestión sanitaria durante la crisis del COVID-19 y es que familiares de la residencia pública Francisco de Vitoria que denunciaban la mala alimentación que reciben las personas mayores fueron expulsados del mitin que dio este sábado la presidenta de la Comunidad de Madrid junto a Rajoy en la residencia pública Francisco de Vitoria se imparten cinco comidas al día por 4,60 euros los familiares denuncian la mala calidad de los alimentos y es que en abril la fiscalía abrió una investigación después de que trascendieran imágenes de comida en mal estado por las distintas redes sociales la empresa adjudicataria Plataforma FEMAR ha sido penalizada una única vez por la Comunidad de Madrid por el tratamiento de los alimentos con la simbólica cantidad de 542 euros me voy contigo Rafa sobre este asunto luego oyes a mí y tendremos una conexión con Sara Plaza autora de la pieza en el periódico El Salto bueno yo creo que lo primero que deberíamos intentar es algo que resuma todo esto y creo que hay una frase que lo resume con muchísima contundencia que es las privatizaciones son un fracaso y las privatizaciones son un peligro y creo que eso son dos elementos claves para abordar este debate porque ya no es un problema de que Ayuso sea la bruja piruja yo creo que es importante que hablemos del modelo porque si no al final nos hacen el trile no es un problema ni tan siquiera de aumento de la inversión que también sino que es un problema de cuál es el modelo de cuidados que queremos si queremos un modelo de cuidados donde en el centro está la autonomía personal y donde además obviamente pues el Estado se haga cargo de la parte y no se convierta simplemente en un negocio donde los florentinos y compañía pues encuentran la manera de obtener beneficios sin hacer nada creo que creo que ha sido demasiado caro todo lo que ha supuesto las externalizaciones y la privatización de servicios públicos y que esta es la consecuencia de un modelo y no de la maldad de la acción de nadie sino que este modelo no sirve que es un modelo caduco y que hace falta un modelo en el que se entienda que los servicios públicos tienen que ser de prestación directa porque eso garantiza por una parte las condiciones de vida de las personas residentes y de las personas que son usuarias del servicio pero por otra parte que esa garantía de esa calidad del servicio para las personas usuarias se basa en unas buenas condiciones de trabajo de unas buenas condiciones de trabajo de los trabajadores públicos y eso significa que hay que sacar a Florentino de nuestras vidas Borja bueno Yesami luego Borja perdón completamente de acuerdo en lo que ha dicho lo que ha dicho Rafa necesitamos otro modelo de cuidados el movimiento feminista lleva años reclamándolo a través de sus trabajadoras han llegado sus peticiones es un modelo es un modelo que precariza a las trabajadoras y desatiende gravemente a las personas usuarias y solo la empresa resulta ganadora de esa situación extrayendo unos beneficios que bueno en eso se basa actualmente el modelo de cuidados en que las empresas que antes construían edificios ahora atiendan a nuestras personas mayores los cuidados deben de ser públicos no hay ninguna no hay nada que pueda defender esa privatización de los cuidados la gestión de los la gestión y subcontratación de las trabajadoras deja en una situación de vulnerabilidad tanto a las personas usuarias como a las trabajadoras y las familias es verdad que algunas ya se están organizando para 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 denunciarlo pero es curioso como aún no queremos ver que nosotras vamos a envejecer que todo el mundo va a envejecer si tenemos suerte y que estaremos en esa situación con una trabajadora que tiene una ratio de noche de mínimo 40 personas con suerte y que tiene que levantar a 15 personas cada mañana personas con una movilidad con una dependencia de grado 2 y grado 3 es una barbaridad tener ese tener que trabajar así y luego cómo le afecta a la trabajadora ese nivel de estrés y nivel de fuerza que tiene que hacer para atender a los usuarios las trabajadoras llevan años avisándonos de que esto no es sostenible las familiares se están organizando espero de todo corazón que en los próximos años veamos no sé un movimiento azul una revolución en cada territorio se está organizando de una manera pero lo que pasó ayer que Sara nos contará es una demostración de que de esto no se quiere hablar no se quiere que hablen en los medios de comunicación ni que los votantes lo tengan en cuenta lo tengamos en cuenta y es bueno tiene que salir a los medios públicos tiene que ir saliendo cada retroceso para la ciudadanía como es una privatización de un servicio básico Borja yo creo que lo primero que habría que plantear a nivel político es que urge que todo el sistema de residencias de este país esté dentro ya de ya del sistema público sanitario para entendernos es decir el problema es que hemos interiorizado como sociedad y por supuesto también la política nacional que las residencias es un servicio más y que por tanto eso tiene que estar privatizado y ser llevado por empresas privadas no es que las residencias son salud son cuidados y tendría que ser todas las residencias todas de este país como el ambulatorio de mi barrio es decir una cuestión totalmente pública totalmente universal y por supuesto totalmente regada de los millones de euros que haga falta para que efectivamente se dé el cuidado que merecen no ya nuestros mayores porque tampoco me quiero poner romántico sino cualquier persona por el hecho de ser un ser humano que de ahí radica nuestra dignidad como existencia misma entonces yo mi pregunta es es una pregunta retórica evidentemente es ¿cómo se puede permitir cómo se puede tolerar que una tipa que ha estado haciendo y deshaciendo protocolos que han provocado miles de muertes en las residencias que ahora vende mal vende mejor dicho en las residencias dando comida putrefacta a la gente mayor o sea ¿cómo se puede permitir y tolerar como sociedad no ya legalmente no como sociedad que esta tipa esté ahí en su puesto viviendo la vida a base de nuestro trabajo y nuestros esfuerzos viviendo la vida nuestros mayores ataos en camas que no se les da ni de comer las tres veces al día en muchas residencias pero ¿esto qué es? si esto vuelvo a repetir o sea si fuéramos una sociedad sana esta tipa la hubiéramos sacado en volandas a ella y a toda su caterva de criminales que están en el ayuntamiento y en el gobierno nacional o sea en el estado perdón entonces son cosas que no se deberían permitir y ahora ¿qué dirá ella y el PP? que esto también es culpa de las residencias lo de esta familia que han hecho que la han sacado por la fuerza de una charla también esto es culpa de Pablo Iglesias la residencia también la lleva Pablo Iglesias aquí entonces dirán eso Sara Plaza periodista del Salto y autora de esta pieza en la que en efecto se nos habla de cómo la policía expulsa a los familiares de una residencia de un mitin de Ayuso en Alcalá de Henares bueno muchas gracias por acompañarnos en el tablero Sara ¿qué nos puedes contar de esto que comentáis justamente en el Salto? Bueno nada muchas gracias por de nuevo hacernos eco de lo que publicamos dos cosas que me parecen muy importantes la primera lo que iban a denunciar hemos justo perdido la conexión con Sara me voy con Sánchez Cedillo mientras la reocuperamos no me sumo a lo que estáis diciendo a ver esto sucede estamos en 2023 hace tres dos años de digamos una matanza masiva con responsabilidad política de unos 7000 ancianos en la comunidad de Madrid quiero decir esto debería ser debería haber un Nuremberg ahora mismo con respecto a eso a Schillenberg un filósofo africano habla de necropolítica y yo creo que sí que tiene que ver con una responsabilidad social es decir donde está el listón de lo intolerable donde se quiebra el alma de una sociedad pero no podemos repartir equitativamente las culpas el problema es básicamente que Madrid es un modelo en particular de una sociedad en la que se prima absolutamente la apropiación privada de recursos en contra de los derechos y las condiciones de vida de los demás esa es la línea yuso eso es lo que significa comunismo libertad libertad es masacrar al otro para generar la mayor apropiación privada y ese modelo lleva que las propias familias desvaloricen completamente la vida de los mayores hay un elemento de degradación completa de las relaciones afectivas y de las relaciones de cuidado dentro de la familia que supuestamente tanto valora la derecha y ahí hay una cuestión terrible porque no cuesta ver que cuando la vida de los mayores de las personas mayores no vale nada significa que tampoco la nuestra vale nada y que básicamente solo porque tenemos todavía una fuerza de trabajo pues no estamos bajo tierra básicamente esa es la línea del modelo del modelo ayuso como decía Rafa no es ayuso es el modelo de la estructura de poder de la derecha madrileña política económica y dentro del estado y policial que tiene en Madrid una especie de fortaleza de auténtico Jerusalén por así decirlo y que con absoluta impunidad insiste no solo en no asumir ninguna responsabilidad de lo sucedido como vemos en este caso sino en llevar hacia adelante esa contrarrevolución es decir el hecho de que en cómo se están comportando en cómo lo están haciendo la campaña electoral la conquista completa del estado español en esos términos es algo que tenemos que tomarnos muy en serio porque básicamente es un modelo bueno pues que que no tiene grandes diferencias con respecto a la regulación de los cuidados y a la regulación del proceso social con respecto a Estados Unidos como lo está planteando la derecha trumpista con respecto pues a la epidemia de opiáceos al sistema sanitario a la población penitenciaria al armamento generalizado legal e ilegal de la población es decir eso es lo que hay no estamos ante anécdotas y me parece que no hay suficiente conciencia de la gravedad de todo esto sobre todo en quienes piensan que bueno que son todo pues acusaciones electorales que no hay una profundidad en las cuestiones una cosa es una campaña electoral otra cuestión es que cuando termine la campaña electoral los problemas continúan y el problema de Madrid que se evidencia en estas cuestiones que como decía Borja deberían ser es un casus belli por así decirlo del derecho natural de la sociedad a rebelarse y a desobedecer y hacer todo lo posible incluso a través de la desobediencia civil para que esas personas desalojen el gobierno y sufran una punición judicial y social suficiente y un buen escarmiento como mínimo quiero decir es una situación de ese tipo y eso implica pues un proyecto histórico la cuestión de Madrid es una cuestión que debería ser un foro permanente que de aquí a término de cuatro a ocho años fuéramos capaces las fuerzas emancipadoras de cambiar la situación porque el problema de Madrid es el problema del Estado español hay una parte de verdad en lo que dice Ayuso de que Madrid es España porque si no solucionamos el problema de Madrid no habrá cambio político profundo en el Estado español y eso me parece que es un problema común de todo el Estado tenemos ya la conexión con Sara Plaza periodista del Salto Sara disculpa por la conexión que nos comentabas precisamente hola si nada perdóname a mí que se me ha parado bueno no sé si habré hecho algo pero bueno nada yo quería destacar en torno a esta anécdota porque al final que les hayan expulsado de un mitin de Ayuso no es más que una anécdota porque lo más importante es que detrás de esta expulsión hay una denuncia y hay una denuncia de desnutrición en las residencias hay informes que hablan de que una de las familiares me enseñaba ayer unos informes de su madre que está en la presencia Francisco de Vitoria y que en dos años y medio que es lo que lleva en esa residencia ha perdido 20 kilos el año pasado estuvo ingresada muy grave con desnutrición con anemia estuvo a punto de morir estamos hablando de una residencia que les da a los ancianos y a las ancianas 5 comidas al día por 4 euros estamos hablando de una residencia 100% pública a la cual la Comunidad de Madrid ha establecido un contrato para que suministren comida una empresa que trae comida desde China y estamos hablando que Ayuso está dando la espalda a estos familiares cuando es ella la que ha firmado el contrato para derivar este tipo de comida a estas residencias y justo tres días antes de este mitin en el cual fueron expulsados Ayuso incluso se reía de estos familiares viniendo a decir que las fotos que han circulado por internet a saber de dónde las habrían sacado que igual era de un tupper que no se creía que eso fuera de la residencia me parece muy grave pero me parece muy grave sobre todo el desprecio que destila esta mujer hacia familiares que lo único que quieren es que sus mayores tengan una vida digna y eso nos debería de involucrar a todas y a todos y nos debería de indignar a todas y a todos porque es cierto que lo que ha pasado en las residencias no ha pasado en ningún lugar en esta comunidad y a veces como que pasa desapercibido y parece una lucha de un pequeño colectivo de familiares pero es que es una lucha que nos debería involucrar a todos porque el futuro de las residencias es el futuro nuestro también estamos en una sociedad envejecida que va a caminar hacia ese tipo de servicios y los vamos a necesitar todas y todos y si nuestros gobernantes muestran tal desprecio por la gente que hay ahí dentro ¿qué es lo que nos espera? No es la primera vez que un colectivo en lucha es expulsado de un mitin de Ayuso ¿verdad? Eso es ya contamos en el dato que justo el día que arrancó la campaña Ayuso expulsó a un colectivo de facultativos y facultativas que en su caso lo que denuncian es que hay más de un 50% de interinidad en la sanidad y bueno este colectivo en cuanto llegó a la plaza fue acordonado por la policía les identificaron sin llevar ningún tipo de pancarta y igualmente les expulsaron es muy parecido a lo que les pasó otro día a los familiares porque tampoco llevaron pancartas ni ningún identificativo simplemente en cuanto les dieron fueron expulsados vuelvo otra vez a lo que dije el otro día no entiendo la actuación de la policía ni bajo qué mando están realizando esa actuación la policía nacional debería de seguir las órdenes de delegación de gobierno cuestiono bastante que delegación de gobierno haya dado ese tipo de órdenes intuyo que tiene más que ver con que la policía nacional está en campaña a favor de Ayuso porque si no no lo puedo entender Sara Plaza periodista del Salto gracias por acompañarnos en el tablero muchas gracias a vosotros Borja me pedías turno luego voy con Rafa yo recuerdo que en navidad un discurso que hizo Ayuso en el que ponía en valía el cristianismo y las raíces cristianas de España todo un alegato a volver a nuestros orígenes espirituales y religiosos y claro viendo ese discurso y viendo que luego se dedica a echar de sus mítines a familias donde tienen a sus mayores desatendidos en las residencias que ella gestiona luego viendo que firma protocolos que provocan más de 7.000 muertes de nuestros ancianos en sus residencias que ella controla luego viendo que efectivamente da comida y una serie de cuidados totalmente deleznables e insalubres a nuestros mayores en las residencias que ella controla pues me doy cuenta que sí ella es muy cristiana pero me imagino que no católica porque aquello de ayudar al prójimo parece que no va con ella me imagino que ella debe ser seguidora de toda esta teología de la prosperidad todas estas iglesias pentecostales de origen luterano y demás que hablan de pisar al prójimo para conseguir tu beneficio económico político lo cual no sería de extrañar porque hasta hace no mucho hacía una serie de mítines y de actos políticos con una conocida líder evangélica que entre otras cosas también promueve este tipo de ideas individualistas y egoístas Rafa a mí lo que me parece es el grado y nivel de crueldad no tiene límites no tiene límites pero hay algo que planteaba antes Raúl que me parece muy importante hay un modelo social detrás y creo que tenemos que mirar eso porque hay un mensaje muy duro cuando hablamos del protocolo de la vergüenza hablamos de un protocolo de eugenesia neoliberal donde decía que todo aquel que no tuviera un seguro privado no tendría atención médica eso es lo que decía el protocolo eso me parece durísimo durísimo porque eso lo que está planteando es un modelo de la ley del oeste y cuando ella dice que su modelo es Florida no lo está diciendo solo porque quiera ser el refugio quiera que Madrid se convierta en el refugio de la extrema derecha latinoamericana sino porque su modelo al final es el de un guardia de seguridad en la puerta del hospital que si no tienes tarjeta de crédito no te permite pasar y creo que eso requiere y creo que hay ahí una historia que se ha puesto también encima a la mesa por parte de Raúl que me parece clave que es que Madrid necesita recuperar la posibilidad de tener un proyecto histórico alternativo a Isabel Díaz Ayuso y a lo que representa el proyecto del PP en Madrid es clave porque no es el proyecto del PP y yo eso también quiero situarlo es si alguien es capaz de levantar un proyecto alternativo a Florentino Pérez que es uno de los principales actores políticos fundamentales y cuando digo Florentino Pérez no me refiero solo a Florentino Pérez me refiero a Florentino Pérez a las Koplovich a todo lo que es el cártel de la concesión pública y de las privatizaciones hay algo alternativo es decir y además aquí el debate no se puede situar en el marco de puede o no puede gobernar la izquierda sino en el marco de puede la población de Madrid gobernarse a sí misma o va a tener que entregar su vida a las grandes corporaciones creo que ahí es donde tenemos que intentar situar el debate para intentar encontrar una salida de la encrucijada que tienen estos momentos tanto la comunidad como en el ayuntamiento el 18, 19 y 20 de mayo se han celebrado en Sevilla las jornadas de lucha por la vivienda que han culminado con una movilización en una ciudad donde los desahucios y el turismo están acabando con las vecinas y es que Sevilla se moviliza por la vivienda y contra la especulación inmobiliaria tenemos a Aurora Báez periodista del Salto Andalucía Aurora muchas gracias por acompañarnos en el tablero muchas gracias es un placer venir aquí a hablar desde Andalucía y sobre Andalucía ¿qué tal Aurora? ¿qué nos puedes contar precisamente de estas jornadas que han tenido lugar el 18, 19 y 20 de mayo? bueno pues estas jornadas vienen a mostrar fuerza del movimiento de vivienda en Sevilla debido a la situación que es la que se encuentra por un aumento no solo de los precios de alquiler sino también de las viviendas turísticas que están vaciando los barrios desde el movimiento están reivindicando que no se puede influir en el precio de los alquileres sin intervenir en las viviendas vacías y también en las viviendas turísticas a pesar de que los movimientos por las viviendas siempre han estado en la ciudad como en el resto de Andalucía de un modo constante ahora se ven como obligados por las circunstancias a mostrar músculos ya que según los datos del Tribunal Superior de Justicia andaluza en Andalucía Andalucía está a la cabeza actualmente en los desahucios en los que un 70% responden al alquiler eso en un contexto en el que se ha subido el precio del alquiler pero no se han subido los sueldos equiparando en ciudades como Málaga y Sevilla los precios del alquiler a ciudades como Barcelona y Madrid cuando los sueldos siguen estando a la cola del Estado Español pues está haciendo muy difícil que la gente tenga una certidumbre en torno a poder tener una vivienda La noticia en el artículo que desde los diversos colectivos que componen el movimiento por la vivienda también se señalaba la falta de viviendas públicas reales en Sevilla ¿verdad? Así es las jornadas han señalado las más de 6.000 viviendas vacías que se encuentran ahora mismo en la ciudad y como en Vicesa de haber pasado que es la empresa que se dedica a la administración de la vivienda pública de haber pasado hace décadas de estar en el polígono de San Pablo de aquí de la ciudad cientos y cientos de llaves a solo en los últimos años a 8 o 9 personas totalmente un dato totalmente anecdótico y también señalan la actuación del alcalde Antonio Muñoz el actual alcalde socialista que a pesar de que ahora que estamos en tiempos de elecciones habla mucho de la vivienda y de ponerle coto al turismo que llevaba 8 años siendo concejal de urbanismo y ha permitido esta avalancha de pisos turísticos que está produciendo esta subida del alquiler y el exilio de las vecinas Aurora durante muchos años sobre todo en el ciclo político que viene del año 2011 que abrió el 15M y luego de 2013 los distintos procesos que se han ido viviendo de movilización y impulsión social se hablaba mucho de vivienda sobre todo enfocándolo en la plataforma afectados por la hipoteca y lo que ocurría con los desahucios pero sin embargo parece que en los últimos años ha habido como cierto silencio mediático en lo que refiere a la problemática de los desahucios el dato que comentabas creo que es alarmante el del 70% de desahucios en Andalucía sobre todo enfocado en la cuestión del alquiler ¿estás viendo un resurgir del movimiento por la vivienda en Andalucía? Así es no solo el dato este del 70% y lo hablaban también los compañeros de La Paz y los compañeros del PIB en la jornada era que el cambio de ciclo antes era antes La Paz sobre todo iba gente en torno a afectados por la hipoteca por dueños de casas que no podían que no podían pagar las hipotecas ahora el cambio de sentido es que la mayoría de desahucios proceden del impago de alquiler entonces en este contexto sí está habiendo un gran resurgir que están protagonizando la gente que no puede pagar el alquiler de sus casas y no solo eso sino también este resurgir también tiene que ver con la calidad de las viviendas también vemos la lucha de los compañeros de Barrios Hartos que no hablan en sí de un derecho a la vivienda por no poder pagar el alquiler que también sino por las condiciones en las que se ven privados de tener suministro eléctrico que también de algún modo es privarle de tener el derecho a una vivienda digna y estas son situaciones que no solo se producen en Sevilla sino en el resto de Andalucía Málaga y Sevilla están a las cabezas de la comunidad en torno a desahucios y las movilizaciones en torno a los cortes de luces y de suministro en los barrios obreros son una tónica general de los últimos años en toda Andalucía Aurero Baez periodista del Salto en Andalucía muchas gracias por acompañarnos en el tablero seguiremos de cerca la actualidad en este sentido muchísimas gracias gracias vengo aquí a mesa sobre este asunto bueno parece que la cuestión de la vivienda es tema crucial hoy en nuestro país Sánchez cuando no lo es quiero decir en un país que se basa en la cuestión de las residencias en toda la otra cuestión del capitalismo español es básicamente de rentas extractivas y la vivienda es el puntal del modo de acumulación de riqueza propiedad y poder político en España eso significa que sistemáticamente tiene que haber una transferencia de rentas de las clases subalternas asalariadas o el trabajo informal es decir de la gente más pobre a la gente más rica la reproducción de la riqueza y de la clase en el Estado español se hace así quiero decir es una cosa obscena como se hace pues a través de la degradación de los servicios públicos a través de de la desigualdad de los impuestos o de la baja fiscalidad etcétera etcétera y por lo tanto es como en fin parece que llueve cada año ¿no? o no llueve es decir es una invariante que la ley de vivienda pues es un parche evidentemente porque estamos viendo y lo conozco personalmente por 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 escuchar y acompañar a la gente de la paz del sindicato de inquilinos que en Madrid precisamente porque una de las cuestiones que es la declaración de zonas tensionadas de la ley de vivienda depende del municipio y la comunidad autónoma sabemos que por ejemplo en Madrid no va a haber ninguna de esas declaraciones con estos gobiernos y por lo tanto pues la dinámica la dinámica de crecimiento de la burbuja de alquiler turístico etcétera etcétera los desahucios que está llevando a cabo la propia Sareb entendemos una empresa pública que debería acatar absolutamente más allá de dimensiones autonómicas o del hecho de que sea una empresa que está en el mercado las orientaciones fundamentales de la ley de vivienda y no lo está haciendo y que por lo tanto pues vemos que ni siquiera la capacidad legislativa es capaz de abordar esto que tiene que ser en primer lugar una cuestión absolutamente fundamental de cualquier partido de izquierda y no como lema electoral sino como intento de hacer una división del trabajo con los movimientos y de absoluto respeto y apoyo a los movimientos de vivienda que son primero los que localizan el malestar los que acompañan las familias y los que plantean la lucha y digamos tener esta cuestión como una cuestión de absoluta emergencia y continua y con los sindicatos de inquilinos pero también con los sindicatos digamos de la clase trabajadora ¿por qué? porque básicamente cuando vemos las relaciones entre la ley la reforma laboral el aumento del salario mínimo el hecho de que haya un crecimiento enorme de los contratos indefinidos ¿de qué sirve cuando esas ganancias no solo se ven pues reducidas a nada por la inflación sino que precisamente en el gasto en vivienda que es ridículo estamos en gastos de vivienda hasta el 70% de la renta disponible que son cosas del siglo XIX estamos y no quiero parecer aquí nostálgico como decía Rafa mucho peor que en algunas épocas del franquismo al respecto con respecto a es absolutamente brutal el hecho de que un capitalismo en particular como el español absolutamente carente de imaginación de espíritu de empresa holgafán perezoso por más que la propaganda diga lo contrario básicamente lo que hace es aprovechar la vulnerabilidad la impunidad para extraer todas las rentas posibles de las clases subalternas básicamente y reducirlas a un chantaje permanente de supervivencia y esto pues el hecho es que lo que me sorprende es que el movimiento de vivienda no esté como ha estado en el 2013 2014 que fue absolutamente protagonista empezó antes del 15M porque la cuestión de las hipotecas empezó y precisamente con colectivos particularmente vulnerables recuerdo la PAE Madrid pues eran fundamentalmente pues familias ecuatorianas y recordemos la catástrofe de la inmigración ecuatoriana en este país que se tuvieron que volver pues básicamente medio millón de personas perseguidas por los bancos y que hasta que Correa creo que fue el gobierno de Correa no modificó la capacidad que tenía el banco Pichincha de seguir persiguiendo a esas familias para que pagaran para que pagaran su deuda hipotecaria es decir se pudo convertir una cuestión de se convirtió durante un periodo en una cuestión de esclavitud por deudas prácticamente es decir es una cuestión del ciclo político y del ciclo digamos de salud democrática de este país que sigue sin resolver y me parece que que debería ser pues la primera una de las primeras cuestiones de apertura de todos los telediarios obviamente continuo pues igual que cuando hay una catástrofe natural pues esto es una catástrofe social permanente y es a mí luego me voy con Rafa la vivienda es un problema que debería ser el primero es verdad no se puede desligar del tema de los salarios y no se puede desligar de la ausencia de regulación que ha tenido la vivienda que ha estado a merced del capitalismo más neoliberal y que ha traído una manta ha supuesto poner desde parte de los gobiernos una alfombra roja a los fondos buitre creo que la primera ley de vivienda ha llegado tarde la primera ley en democracia creo que ha aportado cosas positivas pero que aún nos falta muchísimo para conseguir dotar de derechos mínimos a la ciudadanía y me refiero por ejemplo a que yo creo que es muy necesario que se regule el derecho a la huelga en la vivienda es decir el derecho a no pagar el alquiler hasta que tu casero resuelva los problemas que no está tendiendo como renovar la caldera de gas o que te haga una subida del alquiler superior a la que prevé la ley el inquilinato está a merced de lo que las inmobiliarias de lo que las asociaciones de inmobiliarias bancos fondos de inversión quieran hacer con todas nosotras con toda la ciudadanía hay mucha ya organización sobre todo lo vemos en Barcelona también la hay en Madrid también la hay en Andalucía pero sigue habiendo sitios en el que la organización claro poner en marcha todo un sindicato de inquilinas requiere una militancia brutal de horas y horas esfuerzo y de eso se vale de nuestra desorganización porque ellos desregulando el mercado ya todo les va el viento de cara entonces creo que queda muchísimo trabajo por hacer que hay que mirar con lupa bueno tampoco hace falta mirar con lupa pero hay que tener claro cuando votas a qué partido votas qué defiende en cuanto a vivienda debería ser una de las cosas más importantes que miremos vivienda educación sanidad cuidados y bueno queda mucho trabajo por hacer menos mal que cada vez hay un sindicato hay un movimiento pro vivienda más fuerte espero que no haga más que ganar posiciones y espero que batallas porque desde luego esto no lo va a solucionar el marco actual económico ni siquiera tampoco político si no a ver que totalmente de acuerdo con lo que dice a mí pero tengamos en cuenta que esto es una cuestión que tiene que ver con la estructura económico política de este país es decir que desde el franquismo la producción de las clases medias en este país y el pacto político de obediencia y de consenso tiene que ver con la propiedad inmobiliaria como acceso al crédito como acceso a digamos a a los derechos políticos etcétera y básicamente un circuito económico financiero vinculado a la valorización de la propiedad a expensas de quienes no pueden acceder a ella que son más de un tercio de la población y no digamos por clases de edad es brutal es decir el problema para esta cuestión es hasta qué punto partes sustanciales de la izquierda del mundo sindical también están de acuerdo con esa forma de acceso a la ciudadanía plena que es la propiedad y también la participación diferencial en un circuito económico de percepción de rentas desde quien tiene dos o tres viviendas a grandes tenedores esa es la principal coalición de estabilidad de este país cuando se afecta gravemente como sucedió en el ciclo en el ciclo pues 2008 2013 2014 pues es cuando un país entra en crisis entonces es un problema de modelo el problema es que cuando las rentas de unos y el bienestar de uno el acceso a la clase media por lo tanto a la educación buena a la sanidad buena depende de la mala vida de otros es una separación de las clases subalternas la separación interna entre una clase media absolutamente vendida y dependiente de las oligarquías financieras y una gente completamente desvalida que entre otras cosas no vota porque ayer salió una encuesta por barrios y tal en la comunidad de Madrid donde se ve que el puñetero problema no es solo la alucinante cuestión de que buena parte de las clases desde el punto de vista de percepción de rentas y educación votan a Yuso sino que hay un 30% que no vota en los barrios donde en los barrios más populares una gente que pasa completamente el sistema político y que no tiene propiedad etcétera etcétera eso es un síntoma claro de que es un sistema político que nunca aborda de manera sustancial los problemas de esa gente que son determinantes para construir mayorías sólidas de izquierda que puedan sostener grandes procesos de cambio y no perder a la siguiente porque pierden a esa componente de clase media que es el problema el miedo de las clases medias a las clases populares lleva a que refuercen pues se refuercen en torno a cuestiones como la seguridad como a eso la digamos el emporrecimiento de los barrios la desvalorización de mi de mi activo inmobiliario etcétera etcétera una cosa que también forma parte yo creo de 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 una falsedad porque la propiedad se basa en la deuda y eso es uno de los elementos que además no podemos perder de vista que además fue lo que hizo quebrar el modelo inmobiliario español el modelo inmobiliario español quiebra porque realmente a la clase trabajadora se le viene a decir bueno si te pagas una letra que es como tu alquiler cuando termines tu vida aunque cobres una pensión que sea una mierda vas a poder sobrevivir porque con lo que te paguen de pensión puedes ir a comprar al supermercado y no te van a echar de tu casa esa es la lógica hay un hecho político que ocurrió en nuestro país que yo creo que es muy importante hoy lo leía en un hilo de twitter y me parecía muy importante en este país había más de 150.000 infraviviendas al inicio del proceso democrático en los años 70 eso se transformó en las nuevas ciudades que conocemos a día de hoy en muchos de ellos pues supuso desde el acceso a los saneamientos la electricidad al acceso a la educación a la salud y al conjunto de los derechos junto con la salida de esos barrios de infravivienda y además muchos de ellos participaron activamente en la conformación de esos barrios eso no lo digo desde un punto de vista nostálgico sino desde el punto de vista de que se pueden hacer las cosas de otra manera y que además no son los actores políticos los que lo determinan sino que la gente tiene capacidad para determinar ese curso porque creo que si no nos perdemos un poco la pista esta ley es un primer paso la ley de vivienda es meter el pie en la puerta cuando te están cerrando la puerta meter el pie en la puerta para poder empezar a hablar de la posibilidad uno del reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho efectivo y que eso pasa por la regulación de precios y la protección social que vamos a tener que mejorar la regulación de precios sin duda sin duda creo que eso va a ser uno de los elementos clave para adaptarnos un mercado que está uberizado donde hay actores como Airbnb y otras plataformas o incluso el propio idealista que opera como un monopolista del conjunto del mercado en la imposición de precios y va a requerir de una lógica de respuesta diferente creo que hay nuevas expresiones organizativas en el movimiento de la vivienda como son los sindicatos de inquilinos que sí que están dando una lógica diferente al conflicto y en cualquier caso me parece que hay una tensión también por el otro lado es decir hemos conseguido meter un pie con la ley de vivienda pero rápidamente ha habido la sonrisa al capital financiero con esta locura de los avales de hipotecas tóxicas porque hay que decirlo con claridad cualquier hipoteca que se concede por encima del 80% es una hipoteca tóxica y de riesgo y eso no se puede subvencionar desde el Estado porque lo que se está diciendo es que en caso de que haya una ejecución hipotecaria se va a subvencionar esa ejecución y es muy 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 alarmante que en esa propuesta confluya sea una propuesta de Ana Patricia Botín que es la que lo piensa pasa a la EB a continuación lo asume el PP a través de Ayuso y de Moreno Bonilla finalmente lo asume el PSOE y cuando le preguntan a Vox le dice que le parece estupendo creo que eso define cuál es el bloque de poder que de última se ha configurado en nuestro país que es esa confluencia entre la industria inmobiliaria y el capital financiero que tienen un matrimonio que no se puede romper Manuel Díaz de Rábago que durante 13 años presidió una sala del superior vasco magistrado indica que una vez que ha desaparecido la actividad terrorista y ETA se ha disuelto apoyará a la coalición averchale EH Bildu y critica que la derecha haya instrumentalizado la campaña y es que en efecto este titular del diario punto es decía que un ex magistrado amenazado por ETA anuncia su voto a EH Bildu me siento español pero soy de izquierdas vamos a ver precisamente las declaraciones de Manuel Díaz bueno que tenemos aquí en la noticia en las que en efecto se ve como anuncia su voto para estas elecciones muy buenas soy Manuel Díaz de Rábago tengo 74 años he sido abogado laboralista en el ámbito y colaborando con comisiones obreras durante mis 10 primeros años de vida profesional y luego los siguientes 32 años he sido juez laboral aquí en el País Vasco y presidiendo durante 13 años la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia durante más de 10 años por mi condición de juez he tenido escolta y además he estado tenían datos míos dos de los comandos de ETA eso no me impide a mí hoy en día una vez que ha desaparecido la actividad terrorista y ETA se ha disuelto apoyar y votar a EH Bildu me parece que es un proyecto muy necesario muy necesario para la izquierda tanto en Euskal Herria como en el Estado español yo me siento español no vasco aunque lleve aquí 50 años viviendo pero ese es mi sentimiento nacional soy de izquierdas por encima de todo y he votado siempre a partidos de izquierda no siempre al mismo y también va a pasar ahora voy a votar a Bildu y voy a votar a Bildu porque es el partido mayoritario dentro de la izquierda tanto en mi ayuntamiento como en Guipúzcoa en mi ayuntamiento Donosti quiero destacar que ya desde hace tres o cuatro años vengo colaborando con Bildu de cara a aunar fuerzas dentro de la izquierda porque a mí lo que me anima por encima de todo es que las izquierdas colaboren como de hecho está sucediendo hoy en día a nivel del Parlamento español en los últimos cuatro años me parece que es algo muy positivo y que beneficia a la clase trabajadora y a las capas populares por eso me apoyo siempre a Bildu en este caso por último quiero resaltar que rechazo tajantemente la instrumentalización que se ha hecho bueno precisamente ahí hablaba de cómo en efecto rechaza la instrumentalización que se ha hecho también del terror y de lo que supuso el terrorismo en nuestro país como arma política contra rivares políticos a la vez que este señor que fue amenazado por ETA pues en efecto defiende su voto a H Bildu tenemos a Jonathan Martínez periodista bueno compañero también habitual en los programas de Canal Red ¿qué tal Jonathan ¿cómo estamos? ¿qué tal? bueno me guardión Jonathan te quiero pedir una valoración sobre este vídeo y sobre estas declaraciones de Manuel Díaz de Rábago que seguro que para algunos pues les hará estallar la cabeza aquí en Madrid concretamente también en otras partes del estado seguro que algunos no comprenderán cómo es posible que un ex magistrado amenazado por ETA anuncie su voto a H Bildu ¿qué ha pasado estos años en el País Vasco en Euskal Herria para que bueno pues para que esto suceda y haya tanta gente que desconozca la realidad del País Vasco y prefieran hacer política bueno pues azuzando lo que supuso ETA y el conflicto vasco sí entiendo que para mucha gente puede ser algo sorprendente la verdad es que al menos a la gente que hemos trabajado y conocemos la dinámica de Euskal Herria nos parece una una normalidad o un episodio más dentro de la normalidad de hecho Manuel Díaz de Rábago dice que se siente español pero es que él es de Madrid entonces es normal que se sienta español y de hecho no existe ningún proyecto de república vasca o de independentismo en términos excluyentes o identitarios nadie plantea que alguien deba sentirse de una determinada manera para formar parte de esa hipotética de esa hipotética república vasca yo creo que bueno es un mito del nacionalismo español que confunde estado y nación creen que todos tenemos que sentirnos españoles por fuerza y votar por fuerza partidos unionistas y eso tiene un reverso ellos creen también que el independentismo tiene que nutrirse de gente que nace en no sé qué pueblos o que tiene apellidos de siete sílabas y es una caricatura que sirve pues para minorizar en cualquier caso a un movimiento disidente algo que responde más a su deseo que a nuestra realidad yo conozco gente de Colombia gente del RIV saharauis andaluces que defienden proyectos de soberanía en oscalería y que lo hacen sin renunciar ni a su identidad ni a sus colores ni a su lengua yo me temo que la sorpresa en todo caso tiene que ver con determinados grandes grupos de prensa que llevan muchos años alentando una especie de minoría de edad una minoría de edad informativa en el estado español donde se explica la realidad vasca también ocurre con la realidad catalana por ejemplo en unos términos que no corresponden con el día a día de la gente que está preocupada por si llega a fin de mes por si le desmontan su sanidad o por si no puede encontrar una vivienda y esos son los temas que han articulado la campaña en oscalería que han articulado la campaña vasca donde ETA ha sido un tema anecdótico venido de fuera y sobre todo metido con calzador por Isabel Díaz Ayuso que sabe que eso probablemente le dé votos en el barrio Salamanca pero los convierte en una fuerza minoritaria casi extraparlamentaria en las instituciones vascas ¿Qué opinas Jonathan de la campaña de criminalización que ha habido contra EH Bildu y la izquierda Berchale durante estas últimas semanas y de la decisión que ha tomado EH Bildu al no tomar posesión de sus distintos cargos los distintos miembros que en el pasado tuvieron actividad dentro de la organización terrorista ETA Bueno, en primer lugar yo quiero hacer una valoración un poco diferente creo que en el germen de todo esto hay una criminalización que parte de determinados lobbies en su caso o de víctimas o de sectores más cercanos a la extrema derecha donde utilizan la vieja dinámica del todo ETA y criminalizan una serie de nombres que no han tenido nunca nada que ver con la vía armada en cuanto a las personas que sí tuvieron que ver con esa actividad y que expresaron en su carta que abandonaban la posibilidad de participar o de tomar cargos públicos yo me quedo con una expresión en la que ellos dicen que hacen una revisión autocrítica de su propio pasado que no quieren perjudicar a las candidaturas de EH Bildu y sobre todo que no quieren añadir dolor a las víctimas y además ellos añaden que su contribución tiene que ser hacia la paz y que meter a ETA en campaña de esta manera tan torquicera arrastrando por el barro la campaña electoral como ha hecho el Partido Popular lo único que sirve es para generar división y para no aportar nada en cuanto a la convivencia yo me quedo con unas frases que decía María Jauregui María Jauregui es la hija de Juan María Jauregui tal o sé si no en el año 2000 y ella daba las gracias a las personas que escribieron esta carta y decía que es un paso más a la convivencia yo creo que esa es la dinámica que está actuando ahora mismo en Euskal Herria y quienes se sitúan fuera de esa dinámica son minoritarios y no hacen otra cosa que aportar ruido en cualquier caso como digo esto es una campaña que no tiene nada que ver con las listas de H. Bildu tiene que ver con criminalizar al conjunto de la sociedad vasca que no vota como a ellos les gustaría que votara y que además tiene que ver con la viabilidad del propio gobierno de Pedro Sánchez que tiene sus apoyos en partidos vascos y en partidos catalanes es algo premeditado en la medida en que Isabel Díaz Ayuso se presentaba ya a las listas electorales del municipio de Bilbao de la ciudad de Bilbao y Miguel Ángel Rodríguez lo hacía en el municipio de Durango ellos tenían claro desde el primero que iban a situar el problema vasco en primer lugar porque era lo que les permitía hacer campaña y yo lo he dicho en alguna ocasión y lo repito si fuera Feijó me cuidaría mucho mis espaldas de que no le hagan lo mismo que le hicieron a Pablo Casado porque esta campaña se ha servido para algo es para visualizar a Isabel Díaz Ayuso frente al nacionalismo español como la alternativa y la líder de oposición frente al gobierno de Pedro Sánchez Jonathan Martínez muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero muchas gracias que recuerdo sobre esto le doy a Yesamí Forner del Salto sí a ver dos cosas solo solo matizar una cosa de las que ha dicho Jonathan que Díaz Ayuso se presenta en las listas del ayuntamiento de Bilbao no solo ella reconoció que había como unas 1700 personas paracaidistas del PP en las listas del PP de aquí de Euskadi es decir que el PP no tenía suficientes candidatos para generar listas electorales y tuvieron que mandar a mucha gente a rellenar esas listas entre ellas Díaz Ayuso bueno eso da una visión bastante clara de cuál es el estado actual del Partido Popular en Euskadi solo era matizar esto por otra parte sobre el análisis político de ese vídeo que dio a conocer ayer EH Bildu yo destacaría que EH Bildu nació en una noche de 2011 en el Adenal con gente que nunca había apoyado la vía armada y gente que sí la había defendido que decidieron trabajar juntas defendiendo la vía democrática la vía política y tratando de emprender un camino de convivencia y paz social ese ha sido el objetivo del entonces Bildu y cuyo objetivo también ha sido ampliar las capas de población en la que podrían sentirse cómodas votando a la coalición creo que en estos últimos meses ha habido movimientos muy interesantes por parte de EH Bildu como hace unos meses que salieron charlando Arnaldo Tegui y Javier Madrazo que fue ex consejero de Esquerba Tua Izquierda Unida en el gobierno de Ibarreche en esta campaña ha salido la ex consejera socialista en el gobierno de Pachi López Gemma Zabaleta en la campaña de EH Bildu en Usurvil y también la ex secretaria de Podemos Euskadi Nahuatl Alba defendió la candidatura de EH Bildu en el ayuntamiento de Donosti como alternativa al actual alcalde del PNV el de ayer el vídeo del ex magistrado Manuel Díaz de Rábago es un paso más porque no ha sido nunca un cargo política ha sido además amenazado por ETA el nivel que ese ampliar capas de la población ese nivel de convivencia al que aspiraba a EH Bildu cuando nació creo que se está consiguiendo lo de ayer fue un vídeo muy comentado evidentemente además que es muy gracioso cuando él dice yo me siento español pero soy de izquierdas y entonces esta es la alternativa que tengo en el ayuntamiento de mi ciudad Donosti al PNV de Neko Goya creo que políticamente el vídeo de ayer es un antes y un después y que nos da una fotografía mucho más ajustada de cómo estamos viviendo aquí ese proceso de convivencia ese proceso de sí de convivencia de buscar la paz social de buscar la normalidad democrática que son conceptos que gustan mucho de hablar pero que cuando ocurren cosas de estas dices bueno pues sí la cosa va muy para adelante y entonces bueno yo creo que esta es el análisis político que yo hago por mi parte y bueno lo único las encuestas siguen dándole que la primera fuerza votada en Donosti va a ser PNV no sé si va a haber un vuelco veremos el 28 de mayo que ocurre y veremos a ver Borja aquí en mesa yo creo que lo que hay que decir ante todo de estas declaraciones del ex magistrado del país de Donosti es que al final es un ejemplo de honestidad es decir no tiene más ciencia esto es una persona que precisamente por su trabajo durante muchos años en el País Vasco sabe ver que efectivamente ETA y Bildu no tienen nada que ver y por tanto como él es de izquierdas pues vota a un partido de izquierdas que le concuerda lo que pone en su programa político es la honestidad pura y dura no tiene más entonces yo quería hacer una pequeña reflexión un ejercicio de reflexión sobre todo para la gente de derecha y a veces no de derecha sino que se ha creído que ETA es Bildu y que Bildu es ETA entonces cuando la derecha y todo este tipo de gente dice esto asevera esto con tanta con tanta alegría lo que están diciendo de manera indirecta es que si Bildu es ETA pues el Tribunal Constitucional también es ETA el Estado en general es ETA la ley de partidos que fue una petición de la derecha y la aprobó la derecha en el año 2002 también es ETA y si me apuras hasta el Rey según esta filosofía es ETA porque al final el Rey es el que firma y da fe con su rúbrica de la legalización y de una serie de normativas que en este caso implican a Bildu si yo digo que Bildu es ETA entonces toda la judicatura española también lo debería ser un turno muy rápido por aquí Raúl y luego Rafa pero muy rápido que tengo que cambiar de bloque bueno no sé yo en fin quiero decir ETA es el forma parte de ya ad eternum igual que la guerra civil igual que digamos la palabra comunista de la cadena delirante paranoica de un PP completamente fascistizado en el caso particular de Ayuso tengamos en cuenta que se está atacando a las víctimas del PP es decir a víctimas asesinadas por ETA del PP es decir que se está por así decirlo humillando a gente que forma parte del Partido Popular que tenemos que recordar que esto no sucedería si no fuera por la concentración totalitaria de medios vinculados al PP que repiten esto hasta la saciedad y que son los mismos que recordemos que con unanimidad absoluta decretaron el asesinato civil de Pablo Casado con la misma portada que aquí hay una disputa con Vox también con respeto en el País Vasco y en las zonas que dan por perdidas Cataluña Euskadi con respecto al voto y no solo esa disputa con Vox sino que para ellos lo importante es reforzar y debilitar a la izquierda en lo que no son sus territorios perdidos las Castillas Valencia Andalucía Madrid fundamentalmente y que es una cuestión que básicamente una manera de resistir a ella es lo que estamos haciendo aquí quiere decir la necesidad la cuestión del sintagma ETA y esa incorporación ya insisto ad eternum en las narraciones como en todas las narraciones fascistas siempre hay una anti España siempre hay una puñalada por la espalda siempre hay traidores que como ha dicho Gesamí pueden estar en el tribunal constitucional pueden estar asesorando al monarca siempre es un argumento que justifica un intento golpista un intento de justificar la violación de la constitución Rafa yo quiero ir justo fíjate al final de lo que tú estás planteando porque esto no va de Bildu esto va de cuál es la mayoría que es legítima y cuál es una mayoría legítima y volvemos otra vez al planteo entonces en este caso se golpea sobre un elemento que forma parte de los sentimientos de la población de nuestro país por el carácter reaccionario que tuvo la actividad de ETA y eso lógicamente toca fibras pero lo hace con un objetivo y el objetivo es decir hay una parte de la población que debe ser excluida del proceso político no solamente la gente de Bildu sino que el siguiente planteamiento va a ser obviamente aquellos que amenacen la unidad de España que son los de Esquerra y luego aquellos que pongamos en cuestión la monarquía entonces a partir de ahí hay como un planteamiento en el que lo que se está buscando o sea esto no va a corto esta jugada no va a corto va a una jugada que tiene como finalidad volver a reinstaurar el bipartidismo generar un espacio en el que los dos partidos puedan tener lógicas de entendimiento aunque pueda haber y recuperar lógicas de alternancia donde hay una parte del arco político que tiene que ser excluido y ahí hay dos fórmulas una una exclusión política porque se vuelve a conformar el bloque borbónico como el eje central del régimen político pero que podría llegar si fuera necesario en algún caso a la posibilidad de eliminar fuerzas políticas del campo de juego creo que ese es el núcleo que está en este momento poniéndose encima de la mesa es decir están planteando un cuestionamiento de la mayoría democrática que existe en el parlamento y están planteando lógicamente la recuperación de esa lógica de régimen político en el que además la derecha sea hegemónica en sus valores como lo fue en la época de Aznar donde el PSOE iba detrás siendo el palanganero del Partido Popular en los discursos de Estado y eso creo que ese es el elemento clave que está puesto encima de la mesa con la diferencia Rafa son un apunte de que por ejemplo cuando se aprueba la ley de partidos que has citado tú ETA estaba funcionando estaba matando gente también del Partido Socialista la cuestión es que ahora estamos con un fantasma claro es que hay como la guerra civil pero lo más interesante es que no tienen respuesta a ningún problema entonces ellos han buscado un chingle como el de la serie de dibujos animados salía una señora que se presentaba a las elecciones municipales y no sabía qué decir entonces estaba entrando el discurso de qué soluciones daba para la ciudad y no tenía manera y entonces a partir de ahí empieza a decir 11S Al Qaeda entonces todo el rato pues este es el mismo planteamiento el planteamiento es frente a la subida el precio de la vivienda ocupas frente a la subida del precio de la luz ETA todo el rato son unos singles que impiden que en ningún momento se pueda hablar de los problemas que estamos discutiendo en serio La rebelión científica se encadena a la Catedral de Sevilla para exigir un plan de acción climático el colectivo de científicas por el medio ambiente se ha encadenado este domingo en la Catedral de Sevilla para denunciar la situación de Doñana y exigir un plan de acción frente al cambio climático tenemos a Jesús Castillo de rebelión científica y catedrático de ecología Jesús muchas gracias por acompañarnos en el tablero Muy buena gracias a vosotros por cubrir este tema tan importante del cambio climático Esta acción y que pretendéis visibilizar en efecto leía precisamente en el salto como hablabais de la situación de Doñana y de exigir un plan de acción frente al cambio climático Sí Bueno yo personalmente tengo por ejemplo una sobrina de siete años una sobrina de siete años que si continúa el cambio climático pues va a vivir en un mundo mucho más inhóspito del que tenemos ahora entonces estoy muy preocupado por la crisis climática además trabajo en ello y sé perfectamente lo que está pasando entonces ayer participé en una acción de rebelión científica por el clima compañeras se encadenaron por el cuello a la catedral de Sevilla otras compañeras subieron a la giralda y se encadenaron arriba encima de la giralda y todo esto como símbolo de que si se estuviese desmontando la catedral de Sevilla y la giralda sacando ladrillos para construir por ejemplo apartamentos turísticos ¿cómo responderían los gobiernos? ¿cómo respondería la gente? Pues posiblemente saldría a la calle a parar esa atrocidad y algo parecido está pasando en Doñana se está desmantelando Doñana especialmente sobreexplotando el agua pero también fragmentando el territorio y otros muchos impactos y aquí parece que no pasa nada entonces tanto Doñana como la catedral de Sevilla son patrimonio de la humanidad queríamos llamar la atención sobre esto sobre la urgencia de actuar ya contra el cambio climático porque Doñana se está viendo impactado por cuestiones locales como la sobreexplotación del acuífero pero también por el cambio climático y la situación cada vez es más grave tenemos que actuar ya de manera urgente tanto desde la sociedad civil como desde los gobiernos desde este punto de vista llamo como académicos a todos los académicos y académicas a que a que se organicen a que se organicen con rebelión científica por el clima para movilizarnos y que cada vez seamos más para llamar la atención sobre este tema tan importante bueno pues aquí lo seguiremos teniendo presente en el tablero y conectaremos también para todas las acciones que van desarrollándose desde los distintos colectivos también desde el colectivo de científicas por el medio ambiente así que muchísimas gracias Jesús Castillo de rebelión científica y catedrático de ecología por acompañarnos en el tablero a vosotros muchas gracias y con esto nos vamos ahora y es que hay mucha gente a la que le sorprende que los saharauis rechacen un plan de autonomía que muchos países consideran serio realista increíble desde saharauis today nos explican el plan de autonomía y los acuerdos que se firmaron pero que nunca se han llegado a cumplir y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que recordar que España sigue siendo la potencia administradora del territorio considerado uno de los 17 territorios no autónomos por las Naciones Unidas. Sí que tenemos una responsabilidad que nos la confiere la propia resolución de Naciones Unidas como antigua metropolia y en ese sentido, fíjese, nosotros tenemos responsabilidades sobre el espacio aéreo y el espacio marítimo del Sáhara. Nos corresponde a nosotros hacer ese control y esa vigilancia sobre esos espacios. El papel de España en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental es bastante amplio, pero no nos vamos a centrar en ello. Nos vamos a centrar en las diferentes resoluciones emitidas tanto por el gobierno de España como por las Naciones Unidas. Todo comienza con la resolución 1514 de la Asamblea de las Naciones Unidas, también conocida como la Declaración de la Descolonización. En ella se insta a poner fin a todo tipo de colonialismo y también se otorga a los pueblos originarios el derecho a la libre autodeterminación o la libre determinación. Pero bueno, como sabemos, 50 años después esto no ha pasado con el pueblo del Sáhara Occidental. Más bien lo que se le ha hecho ha sido una 1314. Una de las primeras leyes en 1961 fue el reconocimiento del Sáhara Occidental como provincia 53. Pero lo cierto es que la comunidad internacional nos ha creído mucho esta jugada de España y siempre ha considerado el Sáhara Occidental una parte diferente del Estado español y un Estado, sobre todo un país, colonizado. De hecho, en 1965 las Naciones Unidas emiten una resolución en la que exhorta a España a culminar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental y también a garantizar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Como varios países vecinos, en este caso Mauritania y Marruecos, reclamaban soberanía histórica sobre el territorio del Sáhara Occidental, en 1975 se eleva una consulta al Tribunal de Justicia de Laia. Pero finalmente este tribunal dictamina que no existen lazos de soberanía ni de Marruecos ni de Mauritania sobre el Sáhara Occidental. Por lo tanto, dictamina finalmente que debe hacerse ese referéndum de autodeterminación para el pueblo del Sáhara Occidental. Y sin duda, uno de los más vergonzantes de la historia española. España, que durante casi 100 años había estado en el territorio, firmaba en Madrid la declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania. Días después, el gobierno de España negó tales acuerdos, los acuerdos tripartitos, ante las cortes españolas. Además, logró la aprobación de una ley, la Ley de Descolonización del Sáhara, que le otorgaba al gobierno todos los derechos para gestionar y negociar la salida del territorio del Sáhara Occidental. De Bouchdour, al borde del Atlántico, a Marbés al oeste, los marroqués han edificado una línea de defensa de 1.200 kilómetros de longitud. Tras el acuerdo del cese al fuego entre el Frente Polisario y Marruecos, también se acuerda el cese de las hostilidades, liberal presos políticos saharauis, también que Marruecos retirara a gran parte de sus militares del territorio del Sáhara Occidental y que el Frente Polisario acantonaría las suyas, también se acordó que el censo que se utilizaría para ese proceso electoral sería el censo realizado por el Estado español en 1974. Podían votar, digamos, toda persona que fuera mayor de edad, cualquier saharaui, aunque no estuviera en el territorio que reuniera los requisitos, en este caso entrarían los refugiados saharauis que podrían volver a su tierra para realizar ese referéndum. En el proceso del referéndum se daban dos opciones, la primera opción era integrarse dentro del Reino de Marruecos y la otra opción era ser un Sahara independiente. Lo cierto es que el referéndum nunca se llevó a cabo debido a varios pretextos sobre el censo que alegó Marruecos. Las reuniones seguían, pero no se llegaba a un acuerdo, aunque ambas partes mantenían que la única manera era el plan de arreglo. Para entonces, James Baker se sienta con ambas partes en 1997 y señala lo siguiente, que la única manera de sortear los obstáculos del plan era sentándose con las partes de manera directa en las que intentaría ir aportando ideas y sugerencias. Así, durante el verano de aquel año, inicia cuatro reuniones y se firmaron los llamados Acuerdos de Houston. Esos acuerdos al final introducen los pactos que se llevarían a cabo, entre ellos la amnistía, la identificación del censo, el cese militar, el retorno de los refugiados, incluso la conducta durante la campaña electoral de referéndum. También Baker insta a que se den todos los mecanismos a la MINUSO para reanudar el proceso de identificación que se reanudó entonces. Años después, todo seguía igual entre el Frente Polisario y Marruecos. En 2001, Baker plantea un plan que nunca llegó a aprobarse, ya que era un plan bastante desequilibrado. De hecho, cito textualmente lo que dijo el presidente argelino entonces. Él dijo que aunque no pudiera satisfacer por completo a todas las partes, por lo menos distribuyera equitativamente las insatisfacciones y los sacrificios impuestos a cada una de ellas. Este plan establecería o introduciría por primera vez el concepto de autonomía. Además, le otorgaría a Marruecos ministerios como serían las Relaciones Exteriores, la Defensa, incluso le da el poder de mantener la integridad territorial sobre cualquier secesión. Digamos, pues si el Frente Polisario pudiera tener cualquier margen de actuación, ya quedaría relegado por completo. Aunque todos los acuerdos y todas las decisiones tenían que respetar la Constitución de Marruecos, se celebraría un referéndum pasado unos cinco años. Pero en ese referéndum había algo extraño, ya que todas las personas que podían votar en el referéndum, con el mero hecho de haber residido un año en el Sáhara Occidental, podían optar a votar. Esto, por supuesto, no fue aceptado por el Frente Polisario, ya que para el Frente Polisario todo lo que no fuera la independencia del Sáhara Occidental significaría una anexión de Marruecos del territorio. Llegamos por fin a 2003. El secretario general de las Naciones Unidas hace la propuesta del Plan Baker II, o también conocido como el Plan de Paz. Este Plan de Paz, según él, era una propuesta equilibrada para las partes, ya que incluía el acuerdo marco inicial y también incluía aspectos del plan de arreglo que apoyaba al Frente Polisario. También ponía en valor algo bastante importante para el pueblo saharaui, que es su derecho a la libre determinación. En una primera fase planteaba que, obviamente para contentar a Marruecos, se hiciera una supuesta autonomía transitoria de cinco años, pero también para favorecer el Frente Polisario decía que las personas que tenían que decidir quién tenía que representarlos en esa autonomía fueran las personas censadas por la MINUSO en 1999. En la segunda fase, una vez terminada esa autonomía de cinco años, lo que planteaba el secretario general es que se realizara efectivamente ese referéndum de autodeterminación, pero incluía un aspecto para favorecer a Marruecos, es decir, que las personas que votaran también no solo fueran los saharauis, sino también las personas marroquíes residentes, digamos, en territorio ocupado del Sahara Occidental. Pese a que no satisfacía del todo a las expectativas del Frente Polisario, este acabó aceptando. Pero, para sorpresa del secretario general, Marruecos rechazó esto, ya que decía que esto iba en contra de su constitución. ¿Qué es el plan Bécquer II? Tras el plan Bécquer II, más que abandonado, Marruecos hace dos propuestas de autonomía que el mismo propio Pedro Sánchez del año pasado avalaba como la propuesta más seria y creíble para la resolución del conflicto del Sahara Occidental. Pero de eso hablaremos mucho y con mayor detalle en los próximos vídeos. ¿Qué es el plan de autonomía y si realmente es la propuesta más creíble y seria para la resolución del conflicto del Sahara Occidental? Para combatir el sectarismo me creo un juguete sectario. Ha sido acusada de falsear noticias. La lista la encabeza Sergio Gregori, habitual en el canal red del fundador de Podemos. Ahora que Pablo Iglesias es un directivo de la comunicación. Acusada de falsear noticias cuando trabajaba para Rusia Today. Por tanto ella jamás fue periodista. Un sindicato que ya marcaba el debate en la izquierda tendrá ahora mayor control por parte del comunismo para intentar imponer sus ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos y nos vamos al plano internacional. Y es que el G7 ha terminado su cumbre en Japón con el apoyo de Ucrania como tema principal. Entra precisamente un vídeo con las declaraciones de Joe Biden sobre Ucrania en el G7. Alejandro López, coordinador de Descifrando la Guerra. ¿Qué nos puede contar precisamente sobre esta cuestión? Y es que el G7 ha terminado su cumbre en Japón con el apoyo a Ucrania como tema principal. Mientras esperamos la conexión con Alejandro López, me voy aquí en mesa con Sánchez Cedillo. Y es que veíamos aquí las declaraciones de Joe Biden hablando del apoyo de Ucrania como protagonista de esta cumbre del G7. Normal, porque precisamente el conflicto en Ucrania tras la invasión rusa es absolutamente el centro de redefinición de las relaciones entre potencias, del sistema de estados internacionales y, entre otras cosas, de una tensión interna también entre la Unión Europea y Estados Unidos, por un lado, con respecto a la cuestión china. No solo se ha hablado de la cuestión ucraniana, se ha hablado también de China. La posición norteamericana es clara, tenemos que meter en el mismo saco la cuestión rusa y la cuestión ucraniana, y eso se traduce en, al mismo tiempo que se apoya militarmente hasta que se pueda los esfuerzos de resistencia nacional del gobierno de Zelensky, se vincula mediante sanciones y mediante la guerra económica y la guerra comercial a China y a todos los países que no se sumen a ese consenso en un mismo paquete, que es el paquete de la libertad, la libertad y la civilización occidental. Lo interesante es que dentro de la Unión Europea hay una tensión entre, por ejemplo, su presidenta, que en el caso de la visita reciente de Macron a China, que se llevó a Fonderlain, tuvieron dos discursos completamente distintos. Los discursos institucionales, hasta hace bien poco, de Fonderlain prácticamente seguían la línea norteamericana, lo cual es literalmente un tiro en el pie, meter a China en el mismo saco que la cuestión ucraniana, básicamente, porque significa la imposibilidad de seguir el ritmo del proceso de reorganización del mercado mundial, que está, por así decirlo, imponiendo, mediante la subida de tipos y mediante la ley de reducción de la inflación y la ley de los chips, Estados Unidos en términos de una regionalización de la globalización, algo que es literalmente imposible que ahora mismo pueda hacer la Unión Europea, pensemos en Alemania, en Francia, en particular en Alemania, dado su absoluta dependencia en términos de procesos industriales y de exportación e importación con chips. Me voy a ir con Alejandro López, coordinador de Descifrando la Guerra. Alejandro, ¿cuál dirías que es tu titular sobre la cumbre del G7 y qué valoración nos puedes hacer, bueno, como coordinador de Descifrando la Guerra, sobre la cumbre que ha tenido lugar? Pues muy buenas a todos y, bueno, pues el titular yo creo que podemos hablar de intento de unidad, pero como siempre las imágenes no acompañan con lo que se intenta vender. La desunión ha vuelto otra vez cuando se ha intentado dar imágenes conjuntas, invitando a otros países para ver que esto no es solo una decisión de Estados Unidos y, bueno, extendida a la Unión Europea, como bien comentabais, y a Japón en este caso como miembro asiático, sino que se ha intentado invitar a algunos países de lo que llamamos el sur global, ha intentado dar una imagen de que la India puede estar comprometida con la democracia y con la defensa de Ucrania, cosa que en absoluto ha ocurrido, y se ha invitado, por ejemplo, a Lula da Silva, que ha sido algo llamativo porque se ha dado una disputa interna con la visita de Zelensky, en la cual no se había avisado, parece ser de manera adecuada, a la delegación brasileña. Ucrania ha acusado a Brasil de interrumpir cualquier forma de comunicado o imagen conjunta y Brasil ha acusado a Ucrania de no querer hacer ese encuentro bilateral en lugar del conjunto. Entonces ha habido una especie de imagen de desunión, sobre todo, como comentabais, cuando se metía a China de por medio, porque el objetivo de condenar a Rusia, por supuesto, se daba por hecho Estados Unidos ha dado luz verde a que se empiecen a enviar incluso cazas F-16 a Ucrania, siempre con el pretexto de que no lleguen a ser utilizados para atacar el territorio ruso, solamente para recuperar el territorio ucraniano, pero luego hemos visto que con los misiles de largo rango no ha ocurrido lo mismo. Y, sin embargo, cuando se ha hablado de China ha habido más desunión, porque efectivamente Francia, Alemania e incluso Japón, aunque sean muy cercanos a Estados Unidos, tienen enormes vínculos económicos con China. Y el siguiente paquete de sanciones se supone que quiere ir destinado a los intermediarios que están facilitando a Rusia evadir sanciones, incluso para que nosotros podamos seguir comprando o vendiendo material a Rusia, que es algo que se está haciendo. Hace poco se ha sabido que a través de la India, de Arabia Saudí, de Georgia, de Kazajstán, de Armenia o de Malasia, seguimos comerciando con Rusia. Además, mientras se producía la cumbre del G7, ha tenido también un protagonismo especial la Liga Árabe, y es que se ha celebrado el retorno de Siria a la Liga Árabe, lo ha celebrado Bashar al-Assad, como una nueva era de cambio y solidaridad regional. ¿Qué significación tiene que Bashar al-Assad haya participado en esta liga y qué conclusiones se sacan de lo que ahí se discutió? Bueno, esto es un acontecimiento, voy a decir, casi histórico, porque aunque se ha suspendido a varios países a lo largo de la historia de la Liga Árabe, el objetivo de los países árabes en aquella época, cuando estallaba la guerra civil siria, era derrocar a Bashar al-Assad. Lo hemos visto porque también se actuó de la manera similar con Gaddafi, pero no se actuó de esa manera cuando el actual presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, dio un golpe de Estado contra el presidente electo de Egipto. Entonces no se les suspendió de la Liga Árabe, pero a Siria sí. Esto significa que los países árabes, lo hemos visto claramente, Qatar, especialmente Arabia Saudí, Emiratos Árabes, según en qué momento han apoyado a unos grupos rebeldes e incluso a grupos yihadistas, que esto también es aplicable a otros no árabes como Turquía, pero en este caso la Liga Árabe, pues bueno, reúne a estos países, su apuesta fue por derrocarle, después suspendieron su membresía para aislarle internacionalmente y después de años de ver que ya, bueno, pues la victoria la ha logrado el bando gubernamental, gracias por cierto al apoyo de Irán y de Rusia especialmente, pues lo que les queda es intentar normalizar las relaciones después de ese también histórico acuerdo con Irán que firmó Arabia Saudí en China, porque esto facilita el entendimiento para llevar la paz no solo a Siria sino también a Yemen, que son varios de los conflictos donde eran potencias externas las que promocionaban a distintos bandos. Finalmente, este retorno, como digo, supone un espaldarazo a esas pretensiones de, primero, Irán y Rusia, como digo, segundo, de Emiratos Árabes, que fue el siguiente promotor, y tercero, de Arabia Saudí, de normalizar las relaciones con su entorno. Han decidido que mejor intentar mantener algo de influencia en Siria que dejarla toda en manos de estos países y, de hecho, Estados Unidos de nuevo amenaza con seguir sancionando a países que normalicen las relaciones con Siria. De hecho, ha sido bastante llamativa la imagen de Zelensky de nuevo en la cumbre de la Liga Árabe y cómo la delegación siria se quitaba los audífonos para no escucharle porque Ucrania rompió relaciones con Siria después de su posicionamiento a favor de Rusia. Y luego te planteo también los otros dos temas internacionales relevantes, que vamos a tratar hoy aquí en el tablero. Rafa, me llora antes que lo que querías pedir turno justo cuando estábamos hablando del asunto de la cumbre en Japón. Sí, a mí hay una cosa que me preocupa, que es que no había suficiente con la escalada belicista en Europa y con la ausencia de propuestas firmes para buscar una salida negociada, que en principio es lo que sería lógico. Cuando tienes en una de las principales reservas alimentarias del mundo en llamas, la principal preocupación sería conseguir cuanto antes un alto el fuego, la recuperación de la producción alimentaria, por situar un elemento que es común de interés mundial, más allá incluso del propio conflicto bélico, vemos cómo se quiere introducir la tensión que existe también en el mar de China. La tensión con China es bastante preocupante porque al final, además ver en esa mesa sentada Meloni tiene toda una significación, una significación política mundial y sobre todo que no existe agenda de paz. ni siquiera necesitan hacer el gesto. Es decir, podrían estar intentando decir que están trabajando por un acuerdo de paz, pero que no es posible. Está fuera de la agenda. A mí esa es la parte que más me preocupa por la vorágine que eso supone y por la pérdida de miedo a algo que se decía mucho durante la Guerra Fría y que está fuera de los debates públicos, que es la destrucción mutua asegurada. Que eso sigue siendo una realidad a nivel geopolítico mundial. Y además en esa lógica de la destrucción mutua asegurada está China también. Es decir, no es posible sacar de esa ecuación a China. Entonces, que no haya una apuesta decidida por la paz y por el equilibrio y por un mundo multipolar es la parte más peligrosa de todo este asunto. ¿No crees? Sí, no solo no hay una apuesta por la paz, hay una apuesta por la guerra. Es decir, que lo que estamos viendo es como hay una especie de encaje, de dimensiones que son homogéneas. Es decir, tenemos una guerra en Ucrania que está absolutamente generando una masacre y destruyendo la nación ucraniana, manteniendo unas expectativas de victoria que como veremos probablemente con la contraofensiva ucraniana, pues no logren más que básicamente generar un nuevo ciclo de esperanza y por lo tanto de mayores esfuerzos militares, siempre con el riesgo de que algo falle y tengamos una escalada pre-nuclear, que es algo que puede suceder en cualquier momento, pero lo más inquietante de todo es que justamente las relaciones que antes estaban separadas en el mercado mundial, a través de la OMC, a través del predominio del Fondo Monetario del Banco Mundial, están volviendo a los sistemas de Estados y a sus agendas proteccionistas, a sus agendas de guerra comercial, a sus agendas de pelea colonial por los recursos en África, etc. Y algo que ha señalado Alejandro, pero en lo que insisto, es la sintomatología de Oriente Medio. Oriente Medio es el volcán, históricamente el volcán desde la descolonización, el golpe de Estado en Irán, la cuestión palestina, la fundación de Israel, etc. Y lo ha seguido siendo. Y que la dinastía saudí tenga un camino distinto de Washington y del Pentágono, es algo que dice que estamos ahí ante fuerzas sísmicas brutales, y que los Assad, otros criminales, y los Saud estén de acuerdo, estando en el mismo foro, significa que estamos en movimientos tectónicos en el sistema internacional, pero que solo apuntan justamente a una guerra de apropiación por los recursos y a una guerra en la que la fuerza militar, la hegemonía violenta, el boicot vinculado a la preferencia comercial, son las formas en que estas élites están haciendo frente, no solo a esa nueva geometría, sino a cuestiones de desafío, como el abandono de los combustibles fósiles, el cambio climático, el calentamiento global, y los grandes movimientos migratorios y de personas que todo esto está provocando. Borja. Sí, sobre la entrada o la vuelta, mejor dicho, de Siria a la Liga Árabe, pues solamente hace falta congratularnos, y así lo siento yo, porque es un acto de justicia. Que Siria vuelva a la Liga Árabe es un acto de justicia, porque hace diez años a este país y a su gobierno electo y por ende legítimo, y a gran parte de su población, se la dictaminó como una especie de civilización genocida, que quería matar a medio país a través de armas naturales, perdón, armas químicas, perdón, y eso es lo que nos hicieron creer. Durante diez años se nos hizo creer que el malvado dictador Al-Assad gaseaba a rebeldes demócratas sirios, cuando no era así, cuando esos rebeldes, financiados por Francia, entre otros, y las petromonarquías, lo que eran eran rebanacuellos, que hemos visto también luego con el ISIS en otras partes de Oriente Medio. Entonces hay que celebrar la vuelta a la Liga Árabe de Siria y señalar todos esos países, sobre todo desde la Unión Europea, que nos hicieron creer o nos quisieron hacer apoyar a una serie de, ya digo, autodenominados rebeldes, que no eran más que terroristas, que se dedicaron durante estos últimos diez años a rebanar cuellos, a ahorcar a gente y a meter a mujeres en jaulas y pasearlas por pueblos ataviadas con burca. Raúl, ¿querías decir algo? No, una matización un poco a lo que dice Borja, porque a mí me parece que sí, que está claro que la paz, como en Ucrania, tiene el fe, es el fuego, el que se recuperen espacios de manifestación pública, de conflicto, espacios democráticos mínimos, que en Ucrania serían fundamentales, entre otras cosas el movimiento sindical, en Ucrania que está ilegalizado y que no puede hacer huelga frente a la devastación de un país. En Rusia exactamente lo mismo. Como la guerra siempre ha aniquilado a los movimientos políticos, a las clases subalternas. En Estados Unidos la Primera Guerra Mundial acabó con el sindicato más importante de la historia estadounidense, los trabajadores industriales del mundo, los bublis, sobre la base de la legislación de guerra, en 1918-19. Eso es una cosa importante. Ahora bien, el problema es que tanto en el caso ruso como en el caso ucraniano estamos ante élites criminales. Y en el caso de los países árabes exactamente lo mismo. Esto es el resultado de la derrota fundamental de las primaveras árabes. En Siria fue una guerra civil donde justamente el juego de las potencias hizo que se apoyaran en el caso ruso y chino a una dinastía criminal como los Assad, porque se olvida muchas veces que tanto Saddam Hussein como los que se enfrentaron a Estados Unidos como los Assad, exterminaron a los comunistas, exterminaron al movimiento obrero organizado que luchaba por la democracia y el socialismo. Cuando esos fueron aniquilados, como sucedió en Argelia, fueron las fuerzas islamistas las que ocuparon ese terreno de politización de las clases populares. Y entonces el problema que tenemos es que se está creando una coalición, coaliciones regionales de estados autoritarios. Quiero decir que no podemos esperarnos nada bueno de esta regionalización. El problema es que tenemos que hacer surgir una sociedad de clases populares, de proyectos emancipatorios global, mundial, que sea capaz de dar otra dirección a todo esto. Porque si nos colocamos en la posición occidental frente a China y Rusia, como está haciendo buena parte de la izquierda occidental, pues lo que estamos haciendo es acompañar un proceso que lleva literalmente a una forma de guerra nueva permanente dentro de las transformaciones que solo por la cuestión climática van a hacer que la tensión se dé entre proyectos de ruptura emancipadora, revolucionaria y proyectos de gestión autoritaria de esas grandes transformaciones, entre otras cosas, la gran catástrofe climática en la que estamos viviendo. ¿Me pedía Alejandro intervenir? Sí, además de todo lo que comentáis, que me parece muy interesante, por añadir algo a lo de Borja todavía, el hecho de que Arabia Saudí o Emiratos Árabes hayan decidido arreglar las cosas con Siria, que no Qatar, porque es más cercano a Turquía, no nos ha cambiado el escenario todavía sobre el yihadismo. Sigue habiendo toda una región en Idlib que está controlada por el yihadismo. Todavía una de esas excisiones de Al-Qaeda que empezó con el frente al Nusra y acabó derivando en lo que ahora es Hayatatim al-Sham, es uno de los grupos que, aunque no sea reconocido por nadie, tampoco lo pretenden, han instalado un emirato islámico similar al de Afganistán en el sentido de que muchos yihadistas internacionales han sido eliminados en Siria, no en Afganistán. Esto llama la atención porque hasta que no se arregle la situación con Turquía, todavía la situación va a seguir siendo similar en el terreno. Esto nos deja con que las negociaciones, que por cierto están dándose en Moscú, auspiciadas por ese trío de, bueno, por un lado Rusia e Irán y Turquía, lo que pretenden es alentar a que Siria no solo normalice su situación con los países árabes, que ha sido muy llamativo ver a Bashar al-Assad defendiendo de nuevo el panarabismo, una cosa que, bueno, pues ya ha quedado en otra época, sino que pretende arreglarse con Turquía. Lo que pasa es que al-Assad se ha visto con tan buenas cartas que ha decidido esperar a que pasen las elecciones turcas para ver si el candidato Kilis Daroglu de la oposición era más partidario que lo es, por cierto, de expulsar a millones de refugiados sirios de Turquía, pero finalmente parece que quizá pueda tener que negociar con Erdogan y todos parecen estar por la labor de llegar a una normalización con Siria, de modo que hay que seguir viendo los pasos que se dan porque la ocupación de Siria no se da solo por la zona israelí y también hay presencia de Estados Unidos a día de hoy contra los deseos del gobierno, sino también presencia turca, presencia de rebeldes apoyados por Turquía y presencia del yihadismo apoyado por Turquía. Un par de días estaba un amigo y compañero de furor también en Siria. Estuvo justo al lado de Idlib, me contaba que estuvo muy cerquita y, bueno, pues esas cosas, ¿no? Que uno tiene amigos que de pronto deciden irse de vacaciones a Siria y se recorrió varias partes del país. A ver si algún día consigo que venga aquí y que nos cuente también qué es lo que ha podido ver, bueno, pues en Siria los días que ha pasado por ahí. Estaría bien que conociéramos de primera mano, ¿no? Por una persona que ha estado ahí presente. Le lanzo el guante desde aquí y luego ya me echará la bronca. Con esto te voy a preguntar, Alejandro, y es que Putin ha celebrado la liberación de Bahamut mientras sigue la confusión sobre quién controla la ciudad. Bahamut. Sí, esta ciudad que nos han dicho muchas veces es que no es nada importante. Es una ciudad pequeña, desde luego, y no tiene realmente relevancia política, pero se ha convertido en una de las más importantes de la guerra porque es la batalla más larga que hemos visto desde la invasión a gran escala de 2022. Nos ha dejado meses de batallas y, bueno, yo creo que la importancia de esta ciudad, que por cierto sí está bajo control ruso ya completamente, la podemos ver sobre todo en la reacción de los medios occidentales porque nos decían al principio que era una batalla estratégica y que había que mantener hasta el final. Después se pasó a decir que era una ciudad sin importancia como alentando a alguna posición ucraniana de que se pudieran retirar de la ciudad y que esto supusiera una victoria. ¿Esto por qué ocurrió? Sobre todo a partir del mes de enero de este año vimos como desde Estados Unidos se empezaba a promocionar que igual Ucrania debería ser un poco pragmática en el sentido de abandonar esta ciudad sin importancia para guardar tropas para una gran contraofensiva en primavera que hiciera un daño a los rusos como el que se hizo en otoño, que fue bastante fuerte. Entonces, como Ucrania, al menos Zelensky no siguiendo los consejos del líder militar Saluzny decidió que no iba a hacer caso de esta recomendación estadounidense los medios de comunicación empezaron a promocionar que se pudiera dar esa retirada y se dijo que debía ser una ciudad que había servido ya para su propósito porque había quemado tropas rusas había ganado tiempo y ahora los ucranianos tenían ya suministros occidentales entrenamiento occidental y podían lanzar esa gran contraofensiva. A día de hoy como ya los rusos han tomado la ciudad después de muchísimos meses las tropas de los dos bandos se han visto dañadísimas ha habido miles de bajas no sabemos las cifras exactas Ucrania ha perdido muchos hombres que necesitaba para esa contraofensiva y Rusia ha perdido también pero el coste político es menor porque han puesto a Wagner al grupo de mercenarios y que también han traído presos de cárceles rusas en la vanguardia de modo que no se sabrá hasta dentro de unas semanas o quizá meses cuando llegue esa contraofensiva de primavera que igual ya va a ser en verano pues si de verdad ha servido defender hasta el último ucraniano esta ciudad o habría sido mejor como decía Estados Unidos retirarse para poder conservar tropas se supone que Rusia intentó hacer eso cuando se retiraba de Gerson el año pasado vamos a ver qué es lo que ocurre pero la propaganda nos ha dicho desde ambos bandos que esta ciudad se ha convertido en estratégica quieran o no quieran los analistas por el interés que se ha puesto a nivel armamentístico las vidas de las personas que se han puesto en juego y que se ha conseguido fijar al enemigo en este punto del frente desviando recursos desde otros puntos Bueno, también tenemos noticias de aquí cerca y es que Sibisa queda muy lejos de la derecha de Nueva Democracia que seguirá gobernando Grecia en su momento recuerdo que hubo quien miró con optimismo lo que estaba ocurriendo en Grecia pensando que podía gobernar la izquierda pero parece que no ha sido así Alejandro Sí, esto ha sido otra cosa que ha llamado la atención si la semana pasada hablábamos en Canal Red de las encuestas que habían fallado en Turquía hay que hablar de las encuestas que han fallado en Grecia porque se le daba una diferencia de entre 5, 7 o hasta 15 puntos de ventaja a Nueva Democracia con respecto a Sibisa y finalmente han sido más de 20 puntos de diferencia a lo que hay que sumar que ninguna de las excisiones de Sibisa ha conseguido entrar en el Parlamento las dos que había el de Janis Varoufakis sale del Parlamento de modo que mucho voto de este ala ha quedado sin representación y eso que el mínimo en Grecia es del 3% para poder entrar se ha cambiado el sistema electoral para que sea un sistema más proporcional y aún así no ha habido una mayoría absoluta estamos ahora esperando a ver si Kiriakos Mitsotakis el primer ministro conservador que por cierto es de los pocos líderes grandes que quedan en el Partido Popular Europeo después de ser arrasados entre los liberales y la extrema derecha pues a ver si decide que va a gobernar en minoría con apoyo de la extrema derecha que conserva su presencia cosa que parece difícil por algunas diferencias en política internacional pero bueno habrá que verlo o si prefiere repetir las elecciones porque en esa segunda votación recibiría una prima de escaños por ser primera fuerza además de que podría dejar mucho más debilitado a Alexis Tsipras ya que esto ha sido un golpe muy fuerte venían de asumir muchas contradicciones la relación con el Partido Comunista no es buena esto de hecho se dice bastante como pasó de ser esa coalición de izquierda radical se llama izquierda progresista y bueno pues ha intentado ocupar no solo el espacio sociológico sino también el político del PASOK el antiguo gran partido socialista o socialdemócrata de Grecia y que a día de hoy de hecho ha recuperado un poco un poco no mucho de presencia en esa nueva coalición quinal que ha presentado de modo que si se repiten las elecciones todo parece encaminado a que pueda conseguir la mayoría absoluta la derecha conservadora ya que Siriza pueda incluso bueno pues quedar más desdibujada todavía Alejandro López coordinador de Descifrando la Guerra muchas gracias por acompañarnos en el tablero un placer nos vemos me vengo aquí a mesa sobre lo ocurrido en Siria y con esto cerramos ya el programa de hoy Rafa sobre lo que ha pasado en Grecia y bueno las expectativas que había en algunos sectores de la izquierda por lo menos de que pudiera volver a ganar Chipras y Siriza quizás hay una cosa que haya que cuestionarse si la moderación del discurso termina siendo ni siquiera rentable electoralmente ha habido una estrategia como de vamos a rebajar el diapasón es necesario bajar un poco el tono y allí también pues estaban un poco intentando vamos a ver cómo somos capaces de arrastrar una parte del electorado del paso que finalmente pues no no ha terminado de funcionar al final es necesario poner un proyecto alternativo sólido encima de la mesa yo creo que cuando le oí la declaración que hizo para el mítin de Sumar que él hablaba de la casa común la casa común cada vez que oigo la casa común me pongo tensísimo lo he oído este fin de semana también a un par de fuerzas políticas aquí en España y lo oí a Santiago Carrillo la noche a los tiempos entonces cuando aparece ese nombre siempre causa ruina le doy a Yesami también turno sobre lo ocurrido en Grecia y luego Borja y por aquí Raúl siguiendo con lo que planteaba Rafa sobre el discurso el candidato de la derecha ha marcado en todo momento un discurso de nosotros somos un partido de bien el necesario el que dará estabilidad a la salida de la crisis aún de 2008 y ese discurso ese discurso que claro desde aquí desde Bilbao me recuerda al PNV ese discurso de partido de bien es el que creo que le ha hecho ganar votos no así sus políticas que seguramente llevarán a Grecia a cuatro años más de ruina y de políticas neoliberales que poco bien le harán a la clase trabajadora yo creo que lo que le ha pasado a Siriza pues era la crónica de una muerte anunciada desde hacía ya bastante tiempo y es el claro ejemplo de la impotencia política de la socialdemocracia es decir me tiro durante no sé cuántos años diciéndole a la clase trabajadora que voy a arreglar sus problemas que no voy a pagar la deuda que se acabó la dictadura de los bancos y del FMI y cuando llego al gobierno pues hago lo que hace cualquier otro gobierno capitalista de derechas pues entonces la población dice oiga pues para para hacer políticas de derecha pues voto al que ya tiene experiencia en ello que es un partido de derechas y así nos dejamos de pantomimas nada más y nada menos Raúl bueno más cosas no es solo sin duda la cuestión de la socialdemocratización de Siriza o derechización pero hay que tener en cuenta que hay un proceso social y económico de fondo que yo creo que tiende a explicar es decir a ese país le reventaron la columna vertebral un experimento neocolonial brutal de un país que está en el euro y en la Unión Europea de eso no ha habido ningún paliativo y por lo tanto las consecuencias de eso son la desafiliación social ha habido un 40% de abstención no es solo un problema de Siria porque lo que suele haber pues cuando un partido de izquierdas o que viene del eurocomunismo se derechiza es que surge al menos hay un trasvase de votos a la izquierda no ha sucedido Mera de Varoufakis una posición no ha entrado en el parlamento se ha quedado por debajo del 3% eso de Constantinopolo con un discurso pues más nacionalista de izquierdas tampoco se han quedado pues realidades pues más o menos fósiles que hay en la sociedad de Grecia como ese partido comunista llamado partido comunista que está contra los que fuman porros contra las personas trans y contra todo quiero decir un fenómeno pues muy endémico que habría que explicarlo con la ayuda de Kim Jong-il y otros expertos quiero decir cosas que no que indican una sociedad que está muy 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 jorobada y eso es un problema europeo porque insisto Grecia parece bueno eso nos nos habla de cuáles son las recetas y cuáles son lo que nos espera también aquí si no tenemos en cuenta lo que viene justamente una Unión Europea que está embarcada ya en un rumbo neo-austeritario que está militarizándose que está directamente instalando un régimen de guerra en la que la protesta social está criminalizada progresivamente y la burbuja española de estos cuatro últimos años debería no ser un obstáculo para ver que el escenario es una disputa europea y me parece que la reconstrucción de Siriz o la reconstrucción de la izquierda en Grecia tiene que ser un problema europeo fíjate que no me refería tanto al hecho de la moderación del discurso como a la falta de credibilidad que pierdes cuando tú has tenido la posibilidad cuando tú has estado hasta el último momento planteando un proyecto alternativo en su momento se planteó el conflicto con la troika y sigue faltando y sigue faltando en Europa una vía común para salir del modelo neoliberal es decir que sea creíble para los pueblos ya no basta simplemente con que sea justa que sea creíble es decir que tenga capacidad para poder traccionar mayorías que ponga estados en funcionamiento porque el impacto yo creo que hay algo que tú dices que es muy importante el arrase que ha sufrido Grecia y que ha sufrido por parte de la troika eso te rompe las costuras sociales y cuando tú rompes las costuras sociales de lo que te va haciendo una sociedad que tiene ciertas dimensiones humanas por ejemplo el hecho de que tú tengas un sistema sanitario potente que tengas un sistema educativo potente cuando tú destruyes eso estás destruyendo no solamente estás destruyendo muchas más cosas que esas dos instituciones tienen unas consecuencias muy duras y muy profundas y creo que necesitamos poner encima la mesa y pensar alguna fórmula que permita imaginarnos que Europa puede ir hacia otra parte bueno con esto os voy a pedir bueno ya para el cierre del programa un titular como sabéis de cualquiera de los temas que hayamos tratado hoy en el tablero y sobre cualquiera de esos temas damos cierre al programa de hoy empiezo contigo Borja Ronaldo Nazario Río Ferdinand Mbappé Neymar y hasta Lula da Silva cuando grandes personalidades políticas y del deporte salen en tu defensa públicamente vemos que no es una pataleta de provocador sino un grito frente a la injusticia y frente al racismo que hay que arreglar ya si queremos dar buena imagen a las nuevas generaciones del deporte Raúl Sánchez Cedillo de la Fundación de los Comunes Bueno sobre el G7 de Hiroshima falsa concordia hipocresía y absoluta falta de realismo respecto a la situación mundial Rafa Mayoral de Podemos Bueno intento de restauración del modelo del bipartidismo y Ayuso próxima estación Feijó creo que si algo se está marcando aquí es que no le perdonaron a Casado su sinceridad y no está nada claro que le vayan a perdonar a Feijó lo que ellos denominan tibieza ¿Y es Amin Forner? EH Bildu sigue ampliando sus bases con el voto de un ex magistrado amenazado por ETA Antes de hacer yo el cierre quiero recordar que se ha suspendido el desahucio de Roberto Mazorra conocido activista en favor del derecho a la vivienda un tema que vimos aquí la semana pasada en el tablero de hecho vamos a poner precisamente el vídeo de la suspensión de este desahucio ¿no lo tiene? me dicen por aquí bueno pues si no lo tenemos listo por lo tanto me voy afuera salvo que me confirméis que podemos recuperarlo sí lo tenemos lo tenemos el vídeo tenemos el vídeo de cómo se ha suspendido este desahucio una buena noticia a la puerta a la puerta joder pero si estábamos hoy de repente han aparecido relajado ¿eh? vacío estuviado ¿qué me pasa aquí? ¿qué me pasa aquí? ¿qué me pasa aquí? ¿qué me pasa acá? Venga 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 dentro venga venga dentro ¡Perjudicial! ¡Sáquen la orden! ¡Sáquen la porra! ¡Está grabado todo, eh! No está ocupado, tiene propiedad Ustedes no van a entrar sin una orden judicial de por medio Pues váyase de aquí ¡Váyase! ¡Los han golpeado para entrar! ¡Los han golpeado para entrar! La entrada ha sido que la policía ha entrado, ha dado una patada a la puerta y se han intentado colar dentro. Y han roto la puerta, sin orden judicial y sin nada. ¡Vamos a confirmar! ¡Sí se puede! Bueno, pues en efecto, Roberto Mazorra ha logrado que su desahucio sea paralizado. Me sorprendía justo el comentario que hacía esa señora, aquello de, es que quieren decir que somos ocupas, nos están intentando acusar de ocupas. Muy curioso, precisamente, cómo se utiliza la cuestión de la ocupación para criminalizar el acceso a la vivienda y cómo intentar utilizarlo, precisamente como hemos visto aquí en este caso, contra Roberto Mazorra, un conocido activista en favor del derecho a la vivienda, que ha conseguido que se suspenda su desahucio. Y con esto damos cierre al programa y es que Gro Harlem dijo en su día que el impacto del cambio climático mundial puede presentar un desafío mayor que cualquier otro al que se haya enfrentado la humanidad, con la excepción de impedir una guerra nuclear. La posibilidad de una guerra nuclear parece que ahora no es descartable, pero el impacto catastrófico que tendrá la crisis climática también parece que cada vez es menos imparable. Ojalá aún estemos a tiempo de impedir ambas terribles circunstancias. Y el jefe indio Seattle dijo en una carta mítica que la Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra. Cuidemos el planeta para cuidarnos a todos, pero no olvidemos que hay quien contamina más que otros y que no sería justo repartir de igual forma la responsabilidad. No olvidemos que según datos oficiales, solo el ejército de los Estados Unidos contamina más que otros 140 países, o que 100 empresas son responsables del 71% de las emisiones de G.I. Gracias por seguir el tablero. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.